¡Suscríbete al canal! Nos despertamos tranquilos, Marte. Ustedes saben que el mundo tiende a la entropía, a la destrucción, al desorden, al caos. No podemos arrancar así el martes. Vamos del orden al desorden. Y no te cuento lo que vas a hacer el miércoles. Del cosmos a la entropía. No, todo es peor de temperatura porque llegamos a los 38, 40 grados. A partir de mañana todo es muy fuerte. O sea, hoy de máxima es 33, pero mañana es 36. ¡Hijo de puta! Bajo, amiga, el viernes es 36. Mirá, el viernes nos tomamos un café en la esquina. Y sábado 37. Podemos ir un día después a la pila. Sí, ¿a qué? ¿A mi edificio? Ah, no, no. No vamos a poder ir a mi edificio. ¿Por qué? Ahí les cupo invitados por los dos. Exacto. ¿Viste que son...? Bueno, pero le pido a mi psicóloga dos. La consulta... No, psicóloga está también... La consulta mía es... Buen día antes que... Buen día. Antes que nadie. La lancha de la familia Klein, ¿para cuántas personas es? Una. Porque sería un planazo. Te quiero contar algo tremendo. ¿Qué? Ayer soñé que yo los llevaba a dar una vuelta en la lancha. ¿A Cufanía? A Cufanía. Y la manejaba yo. O sea, yo con ustedes. Y estábamos todos en bolas. No. Y en un momento lo grabamos como el río... No sé cuál es. Y vos me decís... San Fernando era. Sí. Y no me acuerdo. Uno que empezaba cuando las... No era un sueño, señor. Tampoco le pida precisiones. Y yo decía... En esta parte no la tengo tan clara. Y vos me decías... Dejame a Mimicú. No. Y te ponías a manejar vos hasta una playita. Y salía el capitán. Y de repente salíamos volando. Chicos, íbamos los siete solitos en la lancha. ¿Y entramos siete? Entramos, sí, hasta diez. Lo que pasa es que... ¿Y qué pasa es que estamos esperando? Si vamos los siete, tenemos que llevar a alguien que la maneje. Sí. Sí, porque yo no tengo carnet. Exactamente. Alguien con carnet. Alguien con carnet, básicamente. Alguien con carnet, obviamente. Pero yo lo voy a sacar. Tienes que sacar el carnet vos, boludo. Tengo que sacar. Timo Nel. El de Timonel. Sí, pero no tiene un nombre. Sí, carnet de Timonel. La licencia. Para mí tiene... Carnet. Tiene como un nombre especial, me parece. Pero bueno, no importa. Chicos, no puedo creer, soñé eso, Gaspuch. Es impresionante. Acufanía, conexión. Vos decís que estamos como, para mí, naturalizando demasiado las acufanías últimamente. ¿Por qué hay demasiadas? Sí, porque no me pasó una, pero no estábamos creer, ¿no? No recuerdo cuál era. ¿Ustedes creen que es normal y que nosotros solamente al ponerle un nombre y buscarlas las encontramos más? Sí. ¿O hay algo particular? No, no, para mí es un poco y un poco. ¡Es normal! Para mí suceden, pero ahora, a ver, ¿viste que cuando vos decís, me quiero comprar un auto, el, no sé, Ford rojo, y de repente ves un millón cuando ni veías, es como que tu atención... Confirmo. Eso me pasa como que hay un auto pautado en este programa. Un auto azul. Que desde que lo arrancamos a mencionar, lo vi 25 veces en Mendoza cuando estuve ahí y ahora lo veo todo el tiempo acá. Y cuando estás embarazada, ves embarazada. Siempre, sin parar. Ah, eso es lo que dices. Solo ves embarazadas. Me pasó, me pasó, pero... Con constipación. Con constipación, veo gente con gases en la calle. Veo gente constipada en la calle. Cuando tenés que... Sí, eso más, creo. Capaz tenés un atraso y ves muchas embarazadas. Claro, porque es lo que pensás. No, pero les juro que cuando estás embarazada, solo ves embarazadas. Es increíble. Es que es así. Decís, ¿cómo puede ser que todo, que el mundo esté en la misma que yo? Acá el gordo Ad dice, solo veo pelotudos. Claro, está bien. Muy bueno, muy bueno el chiste. ¿Vos sabés qué? Hay un experimento divertido. Creo que lo hablamos una vez, que era como... Si yo te pregunto, desde que viniste de tu casa hasta acá, ¿cuántos autos rojos viste? No tenés idea. Ahora, si yo te hubiese dicho antes que te iba a dar un millón de pesos por cada auto rojo que vieras, sabés perfectos cuántos hay. Diego, ayer... Me estás jodiendo. Te juro por Dios. Ay, vos. Ayer vi un TikTok que habla de la referencia del auto rojo que tiene una frase. Es como... Del auto rojo. No me acuerdo cuál es la canción de Vilma Palma. Ah, podría ser. Y habla cerca. Es una psicóloga... Reconexión. Sí, reconexión. Sí, más reconectados. Igual esa era muy obvia. Sí, esa. Tampoco había obvia. Todos dijimos buen día cuando recuerdo el programa. Sí, forro. Pero entró muy bien con la pista. ¿Qué ibas a decir en el TikTok? Y eso, y como que era una psicóloga que hablaba como medio de la refe de esta palabra que no recuerdo, como que era, no sé qué, del auto rojo, y lo entrelazaba, que ellos lo usaban como cuando querés conseguir algo en la vida y todo. Pero es profundo lo del auto rojo. Sí, sí, no, es como... De la percepción también que tenemos. Y de cómo vemos lo que estamos... De cómo perseguir como los sueños o una cosa así. Y también de cómo vemos lo que queremos ver. Eso, es eso. Lo que estamos buscando. Es eso, es lo que hablamos siempre acá de las... Yo siempre digo, perdón, decimos. De las personas que cuando las nombras crecen, para mí es lo mismo esto. Es como cuando las nombras crecen. Que yo te diga, che, yo dije, ¿qué onda con Gaspi? Claro, le ponés el ojo, le ponés el ojo, lo iluminás. Ya te lo puse en tu foco. La frase es lo iluminás. Y vos de repente, alguien que no habías visto más que hola de buen día, de repente empezás a mirarla, 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 mirarla. A mirarla, mirarla, mirarla y sí. Se miran de una manera... Bueno, esto es lo mismo. Cuando ponés el foco, elegís en qué poner el foco, se agranda. Es como, estoy embarazada, todas embarazadas. Auto rojo, me hablaron de alguien, pum. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Cómo está Gaspi de así? ¿Qué vas a decir vos, Diego? Está con todos los botonelos. Ah, yo Gaspi y se usó 10 lavarropas, puede ser. ¿Por qué no contás tu historia con el lavarropa? Te la jugaste, loco. Sí, sí, lo di todo. Y ya está, ya terminé, todo lavadito. Pero no fuiste al final... No, porque nunca en mi vida recibí tantos mensajes negativos con respecto a algo. ¿Viste que cuando publicás algo por lo general, tenés opiniones encontradas? Qué loco eso, ¿no? Porque yo tengo gente que lleva... Yo solamente llevo acolchado y eso. Bueno, pero... ¿Qué opinión es encontrada por llevar a lavarropa? De seca ropa que se la seca. Tenía la valija completa. Que te quede la remerita así. ¿De sí? ¿Tanto? A mí me pasó una partida entera de ropa a la mierda. Es que te lo secan, viste, con el secado... Para mí, sí, pasa eso. ...calor. Con secado industrial. Claro. De autos, como secan los autos. O sea, tenía la valija completa con ropa parte limpia, parte sucia. Entonces dije, ya fue, llevo todo, no me voy a poner nada. Nosotros no tuviésemos hecho una lavadita que Mika estaba como loca con él. Es que en la casa teníamos lavarropa. Ustedes saben... No, pero nosotros además tenés lavarropa. Teníamos a la psicótica de Yoshi. Ah, ok. Ya lo veía. Porque con el lavarropa solo no alcanza, porque lavarropa no lava la ropa sola. Claro. ¿Entendés? Era el plan de cada mañana. Me fascina. Lo que más disfrutó de la temporada fue lavar la ropa. Oiga, ¿tenés algo? ¿Tenés algo? Sí, sí. Primero con negro, después con blanco. ¿Qué pasa eso? No, 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 te juro... ¿Por qué pasa? Dividir por colores. Ah, es que si no se te detiene, Tuli. Los primeros arranqué, el último mandé todo, mandé todo. ¿Qué es lo que es peor? Lo que bajo ningún punto de vista, si mañana vuelve la pandemia, no harían o no hicieron durante la pandemia. Yo lavar la ropa. De hecho, durante la pandemia no lavé la ropa. Usted todo mi placa. ¿Cómo estás jodiendo? Sí, espero a que venga Flavia que termine la pandemia. No, no la ve la ropa. No la ve ni una prenda. No, creo que dos veces ponele en cuánto dura la pandemia. Aparte, seguramente su seca ropa es... Lavar. O sea... No, no, no. Es una maqueta de los más que te lavar la ropa. Perdóname la cosa. Le tiré a órdenes del cuarto. ¿No es el lavarropas electrodoméstico más difícil de entender de la casa? No. Una vez que lo entendés, lo agarrás así. Chivos, perdón. Y el que tiene más opciones al pedo. Eso, boludo. Porque tiene 1.500 millones de opciones que son usados 30 minutos de colabado. La tele, encendé la tele. El microondas, tocás así, enciende el microondas. El microondas, encima si no les dio... El lavarropa tiene una rueda así con un millón de símbolos, boludo. Yo no sé usar el lavarropa. Muy bien, trico. En mi casa y es bastante zafas. ¿No te dio felicidad volver con la ropa limpia? De las mejores cosas que me pasaron en la vida. Ese era mi plan. Realmente, cuando desarmé toda la valija de mi cuenta que tenía para lavar 10 cosas locas nada más. Dije, a la mierda. No me fui a laburar de verdad. Dije, es que laburo en serio. Mi plan también era ese. En la casa teníamos lavarropa. Habíamos hecho lavados intermedios. Pero ya en los últimos días dije, bueno, el anteúltimo día lavo todo y me voy. Ustedes eran tres en tu casa, ¿no? Sí, y me llevo todo limpio. Cosa que no pasó. No pasó. Llegué y tenía todo. Y ayer dije, no, qué paja. Ya fue, llevo todo el lavadero. Cuando todo el mundo me empezó a decir, no, se te va a checar todo. Estaba yendo al lavadero, estaba a 20 metros. Y dije, no, si todo el mundo me está diciendo que se me va a checar la ropa, no puedo ser. Sí, obvio, se me achicó. Qué loco igual, ¿no? Se te achicó el coraje. Y empecé a lavar en el lavadero del edificio, que también tiene secadora. No, el lavadero del edificio es el infierno. Odio el laundry. ¿Y vos? ¿Se querés reír? Pero me saludo. Me saludo. Me saludo el laundry. Muchos años viéndolo y era tipo, ¿querés ir? ¿Vas al laundry? No, no. Chicos, chicos, lo mío es una tragedia. Ella va al laundry, no tiene su departamento. No, eso me parece que me tengo un terrible. Ahora, cuando llego y están todas desocupadas. ¡Pasa de plástico! Lo que pasa es que te juro no... ¡Pone música y se la va a la paz! Literal, ¿eh? Literal. Que alguien saque... Y voy a decir algo peor. Mi momento prefe es medio de un sábado de la mañana. ¡Uy! Lo único bueno de los laundry. Porque yo pensé que llamaba a la bares porque lo tenía en la casa ahí a mano. Claro, no, no, no. ¡Agarrate cuando lo tenga en casa! No, cuando tiene casa, renuncia. No me entra. ¿Cuántos hay igual? ¿Cuántos lavarropas hay? Tres y dos secarropas. Tres y odios. ¿Y el tuyo, Gaspi? Es uno y uno. Un lavarropas y un secarropas. Porque a mí me pasa lo mismo que a Yoshi. No puedo tener ese lavarropas en el departamento. No podés o no te entras. Yo te intervumpí porque no me entras, claro. Ya te va a entrar. Sí, me decís lo mismo. Que guarango. Al señor. Al señor. Que guarangos. No, pero te digo, a mí lo que me gusta del laundry es el olor. ¿Viste el olorcito que hay como a jabón todo el tiempo? En el getto. Déjame dudar. Ah, ¿no le pasa a ustedes? Yo le puse el chabechito, chabechito. Chicos, yo, no, en el laundry, el edificio, yo cuando dejo el auto que paso por la puerta. Yo no sé cuál compramos para la casa, pero estoy hace unos días que tipo huelo la malla limpia. ¿De lo rico que es? Tiene un olor a primavera. No, pero ese es el suavizante. Ese es el suavizante. El chabechito, chabechito. Lo levanta. ¿Te acordás cuando nos mandaron a comprar suavizante? Sí, lo compramos. Ah, ¿nosotros lo compramos? Claro, Rauhom. No, 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 lo compramos nosotros. El súper. No lo abrimos. No lo abrimos. Esto es así. Lo trajeron después de que nosotros ya lo habíamos comprado el nuestro. Pero el problema acá no es el suavizante, si es rico o feo. Mirá, es muy rico el olor que quedó. No, es que hay una falopera en el grupo que agarra el suavizante y hace esto. Ah, claro, le mete seis libros. Mirá, eh. Son muy llosos. Es una tapita la que corresponde. Me digo, Yoshi, es una tapita porque es congelado. ¿Quieres oler la primavera? Dale, yo le doy también. ¿Quieres oler la primavera? No es la primavera, son todos químicos. Me respondió eso, me dice, ¿qué? ¿vos querés oler flores? Y empezó, ya, ya, ya. Ah, tirás adentro, tío, tú. En la cajita. Está caminando y te tira encima. En la cajita tiro el suavizante y pongo en la otra cajita el jabón. Pero adentro le tiro jabón también para que quede bien espeso. Pero de suavizante en vez de poner esto, pongo esto. Ah, yo le lleno todo. Ok, yo también. Y hay uno que es concentrator que ahí... El concentrator le metió... No, no, yo estoy diciendo, vuelo la mayo. Antes de irme, digo, bueno, me pongo perfume o me tiro la mayo. Una vez tuve un problema, una vez tuve un problema que de todos esos agarré el más concentrado que no me di cuenta. Me quedó dura la roma. Y le puse lo que le suelo poner y tuve un problema con mi pareja. Fue como, te pido por frutidos. No, 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 no huelo. Te huelo. Perdí el olfato. Perdí la capacidad olfativa. Me como un bife y huele a suavizante. Me quedó terrible, boludo. Y ahí cambié. A jardines florales. Y llegaron ustedes a tener la ropa cuando las planchaban con almidón que quedaba... No, almidón renunció. Ah, almidón renunció en noviembre. En una época se planchaba con almidón los pantalones sobre todo para que quedaran tipo duritos. En el 1943, cuando veníamos con Carlitos Gardela, que era la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero te pasó a vos o a tu papá, ponele? No, cuando yo era chico, teníamos en el primer grado, después los padres hicieron un piquete y lo sacaron. Teníamos un uniforme en el colegio, uniforme de camisa y pantalón. Uniforme de camisa. Y el pantalón de vestir, señoras y señores. Ustedes saben que tiene que tener una raya al medio. Sí. Como cuando uno se peina la cachetada. Entonces, para que quede la raya al medio, en este sector de las piernas. Usted tenía que doblar el pantalón así, ponernos un poquito almidón y plancharlo, señor. El tema es que el almidón quedaba un poquito duro. Entonces, ¿por qué no te podías poner el pantalón? ¿Qué? ¿Te raspaba la pierna? Claro, claro. Te raspaba, te quedaba duro, duro. O sea, como sólido, como medio cartón, ¿entendés? Alguno en el chat seguramente me va a apoyar. ¿Cómo se iba la duración? No, usándolo. Pero era medio incómodo al principio. En los calzoncillos era medio incómodo. ¿En el calzoncillo también? Sí. No, en el calzoncillo no te puede. Ahora usan el, también está el ahora, ese que es, no quiero decir la marca, ¿no? Pero es como cuando uno le presta algo a alguien, que le tiras. Ah, para planchar. Y que arriba le planchas. Ah, ok. Yo no la valé la ropa, pero ustedes no plancharon en su vida, hijos de puta. No, no se plancha. No, planchar no se plancha más, ¿viste? No, 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 gaspud. Ahora. Igual sí se plancha. Hay ropa que sí. Esperá cuando esté Solari, no planchas nunca más en tu vida. No, no, Trin. Salvo que sea una camisa que la necesites para un show, no planchas. Sí. El domingo para el evento que tuvimos, tenía mi outfit, era una camisa, que cuando la saqué, era un acordeón y tuve que salir a pedir una... A tocar por los barrios. Sí. Una plancha. Pero ponen, yo ahí me puse este pantalón. No sabía cómo planchar una camisa, obviamente. Ese pantalón no se plancha, así es espantoso. Tirado. 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 No, a veces tiene una tela muy dura, boluda, pero las telitas... Eso. La tela blanda, la tela blanda tipo el lino. Viste que se hace todo, que vos decís, señor, ¿de dónde lino? El lino no se plancha. ¿Eh? ¿De dónde lino? El lino no se plancha. ¿De dónde lino? Pero viste que está todo arrugado. El lino se plancha, es lo que tuve que planchar el domingo. El lino no se compra. ¿Es para un traje de lino? Es para una ciudad. Me encanta el lino. La única. Yo creo que sí. La ropa blanca. Te quedás bien, Blanca. Era el lino. Te lo acabo de decirte, me encanta el lino. Lo que digo es que es una paja tenerlo porque vos decís que lo tenés que... Yo no lo plancho el lino. Yo tengo un traje de lino y no lo plancho jamás. Lino. ¿Y lo usás? Un poco. ¿Viste? ¿Por qué no lo usás? Porque cuando lo agarrás decís, está todo arrugado esta mierda y lo volvés a guardar. No, no, no. Yo tenía un traje de un saco de lino blanco. No sé en qué momento me pasó que me compré un saco de lino blanco y no lo usaba nunca por eso. Porque cada vez que lo agarraba, primero que cada vez que me lo ponía decía, señor. Pero el lino no es tan, tan... Cada vez que lo agarraba decís, esto está muy arrugado y lo volvés a guardar. No, pero es verdad que el lino no sé si es para todas las personas. No, bueno, no, no. Pero no entiendo el punto por qué. No, porque el lino tenés que estar... Tenés que estar más o menos bien. Vos estás bárbaro. Callate, vos bárbaro. Hermoso. Con bronceado queda bien, ¿eh? Callate. Yo te vi asistiría. ¿Sabías que me di cuenta que estamos todos medio bronceaditos y garpa, eh? Porque yo decía... ¿Por qué estamos...? Hace falta que te... Tati vive en el solarium. No, no, claro. Bueno, bueno. Yo recién ahora me di cuenta. Tati vive en el solarium. Tati volvió a los noventas. Sí, sí, piborosito. No, pero... ¡Atención! La capa de libertadores por teléfono. Eso se sabe desde el 1200 que está quemado y tomar pa... Bueno, chicos, cabrón con sus tiempos. ¿Vieron cuando en el colegio decían, chicos, no se burlen de los que no entienden? Claro. Cabrón tiene sus tiempos de aprendizaje. ¿Qué te hizo? Vos tomaste el lindo color. Yo tomé color el sábado. Son maravillosas. Sí, yo soy una concha. Porque el sábado... Pará, vamos a ser sinceros. Hay luces que favorecen. Vamos a ser sinceros. Nosotros parece que somos... Vos sos a Pussy Boy. Claro, soy una concha humana. Y vos te bronceaste un poco. Vos tenías una base linda. No, no, una base linda. ¡El humor! ¡El humor! La verdad que la luz mía esta me me tira. Hay que ser sincero cuando llegaron. ¿Qué te hizo dar cuenta que el... Quiero saber eso. ¿Qué te hizo el click? Wait some days. Vernos a nosotros en pantalla. No, que yo siempre que me veo al espejo... Yo digo esto y no me creen, pero les juro que es cierto. Yo me veo al espejo en la mañana y hago así. Ok, aunque tengas el pechito depilado ahora. Es que no me lo veo porque no voy en cuero en el ascensor. Ah, en el ascensor. Pensé que te levantabas. Lo desprecié mal. En el ascensor. Bien. A la mañana ni me miro porque no... Es lindo, es lindo porque está chupadita. A la mañana es lindo. Es verdad, es verdad. Es verdad que está flaquita a la mañana. Sí. Y en el ascensor como que siempre hago... Bueno. Salimos igual, ¿entendés? Como bueno. Y desde que estamos bronceados, hablo en plural para que me dé menos vergüenza... Salís calchero. Eh, no está tan mal. ¿Entendés? Como que sentí... Y no sabía qué era. Digo, ¿qué será? La barba, el pelo de playa que decía mi hija. El pelo de esta hermoso. No sé qué. Para mí es el que el sábado tomé un poquito de color. Porque cuando llegaron era la publicidad de Claude. El teclavo de la sombrilla, ¿viste? El sábado. No, el que dice lo de la segunda quincena. Sí, lo de la segunda quincena. Que aparecen todos blancos con respecto a los que ya están desde el inicio. Igual, yo tengo una teoría que uno cuando está de viaje no se da cuenta el bronceado. Cuando uno llega a su lugar de base, que es su casa, y se ve en el espejo que se ve durante todo el año, dice... ¡Opa! Estoy totalmente de acuerdo. Pero vos, yo te vi en la plala y eras... ¡Pelé! Estaba al lado, venía... Digo, ¿quién es pelé? ¡Garrincha! No le agarras. Estaba al lado, boludo. De verdad, boludo. No, de verdad, está tío. No, de verdad, está tío. Está guatita, tío. Y la línea del boxer es terrible, la diferencia. Ah, no me la miré esa. Sí. Ahí es donde ves la diferencia de tu bronceado. El contacto de pierna y el mulo, ¿viste? La parte del mulo que es la... La parte del boxer, que es donde no te bronceás. Claro. Ahí es. No tengo ahí casi diferencia, ¿ves? Ahí, esa línea... No, lo mío fue Fulcara. Las piernas, sí. Mamita, como quemaron las piernas, loco. Porque acá tengo un amigo, Sergio Herrera, que es el que cuento que tiene la subfrase en el sobrecito de azúcar. La de que amor es amor, no importa si dura una noche o toda la vida. Claro. La gran frase. Me dice... Gran frase. Todos somos cuatro o cinco puntos más lindos bronceados. Yo coincido, ¿eh? ¿Cuatro o cinco puntos? Sí, cuatro puntos. O sea que ustedes son un catorce, por ejemplo. No, no, para mí no, para mí no. Para mí eso es falso. Ay, qué interesante. Para mí eso es falso. Porro. ¿Eh? No, no, si es falso... Vamos con todo. No, no, para mí es falso. No tengo mucho más que argumentar. Ah, bueno, veo que estás como... Pero digo, porque pensá, claro, digo... Cuatro o cinco puntos es mucho. Demasiado. Para mí es, si sos un seis... Tres o cuatro, sí. Hubís un millón de puntos. Si sos un ocho, que sos un diez. No, no, no. Son doce, un diez. Solo aplica para la mitad de tabla. Claro, coincido. Ok, solo aplica para los alumnos seis. Para los seis. ¿Se vuelve diez? A los seis para abajo. ¿Seis se vuelve diez? Sí, física, físicamente levantás mucho. Acá dice que pongamos un programa de invierno para que veamos cómo estaba. Uh, no está mal, ¿eh? Y en este estudio. En este estudio y de invierno. No, yo, ¿sabés? Yo tengo un momento que... Para que nos querramos tirotear los huevos. Hay un momento que estoy absurdamente bronceado en uno de los clips de la historia de este producto. No, porque me lo acuerdo porque justo es uno que se hizo muy viral y cada vez que lo veo digo, a la garcha. Estaba muy bronceado acá y no soy yo el que está acá. ¿Qué sé? Mirá, justamente fue el año pasado, hace un año exactamente, fue en febrero del año pasado, en este estudio, que es el de, ¿viste el de odios irracionales, Tati? Sí. Bueno, que estoy, creo que había vuelto de Mendoza y estaba muy quemado, pero muy quemado. Y ahí sí lo veo con un programa de invierno, digo, dos personas completamente distintas. Dos personas distintas. Digo, uno estaba vivo y el otro estaba completamente muerto. Claro, claro. Es medio rari lo que voy a decir, pero a mí me pasa. Atención. Yo me veo más flaca. Bronceada. Sí, obvio. No, no es raro. Me veo los tobillos más frutos, me veo más marqueditos. No es raro, vos sabés que... Pero es como la ropa negra que te hace más flaca que la ropa negra. No, no, y además... Pero verte en bolas bronceadas no me da tanto. Para mí, ¿viste que los que hacen culturismo siempre están bronceados o pintados de bronceados? Ah, sí, pero a otro nivel. Para mí es por el efecto que da la sombra en el bronceado en los cortes musculares, ¿me explico? Ah, yo pensé que era para camuflarse con una pared de ladrillo. Si hay algún culturista que nos diga, sí, es así. A mí me da más seguridad el bronceado. Obvio. Sí, total. Pero bueno, es un tema muy delicado. Porque bronceado te permite, o te da más impunidad, o te permite usar colores que quizás no te animás. Sí, porque te pones un color... Claro, yo me pongo una camisa súper colorinche, blanco, no es lo mismo que si estás un poco bronceado. Es cierto, es cierto. Sos Homero Simpson si te pones la camisa. En cambio, si no, es verdad que hay más margen de juego. ¿Por qué será? Porque es tremendamente cultural. ¿Será sin todas las culturas? ¿O habrá culturas en las cuales estar bronceado es peor que estar blanqueado? Sí, obvio. No, no avientan... Hay cremas blanqueadoras. ¿En dónde? En Japón, por ejemplo. En India, en Japón hay cremas blanqueadoras, así como acá hay cremas... Las geishas, por ejemplo, se ponen hasta a veces talco en la cara para ser más blanca todavía. De hecho, esto que estamos diciendo, obviamente, pueden usar una crema que los bronce... No es que hay que salir al sol a quemarse... Siempre hay que tomar con protector. Siempre con protector, obviamente. Pero también está de moda estar blanquito, que también carpa. Claro, 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 obvio. En un momento era todo lo contrario y ahora todo el bronceado pipo... Es que vamos a decir algo. Vamos a decir algo. Dígalo con seguridad. Dígalo con seguridad. Eso. Llegar al resultado ese es una paja absoluta. Sí. Y es peligroso. Y así en el sol. Y es peligroso. No hay placer, no hay regocijo, no hay nada bueno en eso. Te podés pintar con una cremita y ya. Con un autobronceante. No, el autobronceante es el peor producto de la historia. No, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Una olora a baca, la agua, concha. Dios santo. Dios santo. Sano dice, a ver, ¿notaste alguna diferente? Digo, sí, que sos un pecado vivo. Le digo, vea que... Sí, tomate color porque sos un atún, boluda. Si sos hermosa así, ¿y te querés poner como un giordano, boluda? Hay un peligro en que... Hay un peligro... Es verdad que el olor es fuerte. El olor es fuerte. El olor es feo. El olor es feo. Pero es peor el olor del soplete, igual o no. Sí, el primer día. Después cuando te bañaste, se te va. Ah, ¿y el autor onseado lo tenés que poner todos los días? Y el autor onseado lo tenés que poner todos los días. El micrófono. ¿Eh? El micrófono. ¿Cómo? Es un matrimonio. A ver. Mirá, yo te digo que para mí era... El trinche morocco. Chicos, hoy viene Rolando Barbano. Rolando Barbano. El título. ¿Vieron el título de la historia de hoy? Ya me lo vi bien. Sí, ya me lo vi bien. La historia de hoy es El tesoro del zapatero. Recordemos, por favor, que no lo busquen. No busquen, no busquen el caso. A ver, si querés. Ah, si sos un boludo, sí, hazelo. Claro, se autoarreina en el momento si lo buscan. Así que... Che, vino Ari. Está a punto de decir lo mismo. A mí no sacar fotos, que es un genio. No solo eso. Nos trajo Chipá. Genio. La cabra. Gaspu, enfocame en esto que nos trajo. Enfocame esto, Néstor. No, los hizo él. Es una cosita. Decí todos tus datos al micrófono. Todos. Todos los que necesites. De CBU para abajo decí todo. Nada, mi Instagram es Ariel Reues. Sí. Ariel Reues. Ariel Reues. Ariel Reues. Ariel se estuvo sacando fotos a todos los chicos la primera temporada, la primera cincena de Pinamar. Botones. Cuando nosotros llegamos, se había ido y fue tipo, Yari, 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 y lo pedimos. Y no solo que vino tempranito y se quedó todo el programa, sino que nos cocinó un chipá. Claro, trajo chipá, que no es que los compró acá en la esquina. Los cocinó. Lo más genio es que él es de acá y en Pinamar, que estaba de vacaciones, iba a sacarnos fotos allá. Un fenómeno. Che, pero tengo una pregunta. ¿Los cociné todavía a la mañana, los chipá? ¿Qué? ¿En serio? Mientras me bañaba, prendí el horno, lo pregalenté, y cuando salí, metí los chipá, y después me... ¿Sos hermoso? Ari, ¿te dedicás a hacer fotos solo? No, laburo en una agencia de publicidad, una agencia creativa, estudio publicidad, y nada, eso, básicamente. ¿Cuántos años en el salí? 25. Pero también sos licenciado en gastronomía. Me recibí en 2022. Es perfecto. Vueltas de la vida, hice un curso de cover house. Sí. Cover house. Me hicimos ahí, perdón. El trinche, el trinche que es embajador. Y nada, de community me encontré con un amigo de la infancia que tenía una agencia, me dijo, necesitamos un community. Justo dije, siempre me copó el ámbito, la fotografía, aprender de producción, de video, todo. Che, encima habla bien, boludo. Me metí y de repente estaba en una agencia, y ahora es mi realidad. Qué marido. Gracias por venir. Hoy a la tarde todos subiendo las fotos de Ari. Pregunta a la gente si estás en pareja, si estás soltero. Soltero. ¿Querés venir a casa? Como de unos chipanos, sacamos una foto. No, buenísimo. Gracias, Sarín. Las chipitas. Así que no te vino. Pon el bronceado, pon el bronceado. Pon el bronceado. Ahí está. Qué lindo que te quedes, el look bronceado. Una gana de cantar. Que alguien pregunte en un examen. Disculpe, ¿puedo sacar una hoja? Es verdad, este. Este es para ti. Sí, 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 sí. Fox, pelotudo. ¿Quién va a responder a todo eso? Quiero vernos al restaurante. ¿Qué pasa con mi voz? ¿Alvin y la sardilla? Yo había nacido, pensé que yo no estaba. Ah, boludo. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué? Es que no sé, me cambió la voz. No sé que era así, no, habla así. Chicos, estaba como en 1.5, estaba como un poquito más rápido. No, ¿por qué sin Instagram? No, no puedo poner más. Tremendo. Bueno, me lo envidió. Se escuchaba como... Se escuchaba, sí, se escuchaba tipo... Sí, claro. Entonces el día es el más rápido. Sí. ¿Qué mierda? Era Alvin la sardillita, boludo. Era Buenanote hablando. Era el portocuero. Era Buenanote y el portocuero. Está larguito el mate, ¿no? Acá se están... No, hablás así, ¿eh? No, boluda. Él está poniendo sabor, no puede ser. Se puede hacer con lápiz, no se va a hacer con lápiz. No se escuchaba así. No, no se escuchaba así. Se escuchaba así. Pásale de nuevo, ¿eh? Pásale de nuevo. A ver, ustedes afuera, para... ¿Ustedes en el chat también se escuchaban así? No, boluda. No, no, no. ¿Cómo te va a acelerar el audio? A ver, a ver. ¿Te imaginas si es el chodón se entera ahora que hablaba así? El famoso... ¿Se ve a un año más tarde se entera? Un año no, 24. Un año más tarde se entera que su voz real siempre fue así, hablando así. ¿Esa es mi voz? ¿Uran... ¿Cómo? ¿Es siempre la verdad? ¿Sí? ¿No me di cuenta? ¿Qué hablamos así? Como cuando veíamos tu viejo de chiquito que hablaba todo así con la vocecita así. Ay, boludo, qué buena hipótesis esa. A ver, ponelo a ver si suena así. ¿Vieron cómo se escucha? ¿Cómo? ¿Cómo se escucha? ¿Trinche? No, está pasando algo. Para mí estamos tan rápidos, eh. Mirá, mirá, mirá. Bueno, igual la historia de qué sería. No, pero se ve más rápido, ¿no? Poné, poné, poné. ¿Se está viendo más rápido, boludo? ¿Se está viendo más rápido también, o no? ¿Se está viendo más rápido también, o no? ¿Se está viendo más rápido también, o no? ¡Para, para! ¡No pasa nada, boludo! ¡Tirantes agua! ¡No pasa nada así! ¿Por qué, boludo? ¡Ay, Dios! Está como que hizo el globo. Debe ser algo como el Apple te dio. ¿Cómo está Elio Rossio? Boludo, pero hay alguna teoría técnica de por qué puede estar pasando esto? ¿No se puede haber adelantado? No, para mí se traba el Aprecibi. ¿Se traba? Está bien lo que dice, Tati. ¿Viste que a veces pasa en YouTube o cuando estás viendo una peli que ponele ahí si se traba? Lo siguiente es que se está viendo un poquito rápido hasta llegar al lugar. Es espectacular que tiene que empanejarse. ¿Sí? Y se queda traba y dice, boludo, voy a recuperar todo. Sí, sí, es buenísimo. ¿No es cierto? ¿Cómo me da? Boludo, ¿por qué? Y miren que, no sé si ahora en América lo tiene, pero cuando estaba en el 13 lo tenía. Tinelli tiene una cámara que hace cámara lenta en tiempo real. La Slow. La Slow. En cámara lenta en tiempo real. Entonces tipo es, Johnny Lazarte, Tulia Costa. Y es tipo, ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Pero en algún momento tiene que recuperar. Entonces cuando, si el director se olvida de desponchar, hace... Y termina así. Es espectacular, boludo. Me es slow. Después les juro que si lo buscan, pero claro, es una tecnología increíble. Es slow en tiempo real, no es normal. Esperate que tenés que coger el empanejamiento. Y en YouTube se ve más tarde, gente, bajo la vista de YouTube y lo ve a Diego. Sí. Sí, es verdad que pasa eso. Pero es espectacular cuando se trae y recupera el monito. Lo vieron ayer, ganó Tulia Costa ayer el bailando. ¡Felicitaciones! Terminó el 29 de enero el bailando. ¿Vos te había arrancado? No sé, a fin del año pasado, pero terminaron el programa en enero. Sí, sí, sí. Estaba Marcelo haciendo el discurso. Muy buena, Tulia. No te nombraron a vos, Michela es pelota. Casi cambio. No me nombró. Porque al final hicieron un tape, como de 11 minutos, con todo lo que había pasado en el bailando durante el año. Y algunos de los invitados de la salsa de tres, o el reggaeton hot, los nombraron y... ¡Mica Vázquez! No dije. Yo estaba así esperando y no lo dije. Ah, qué hijo de vázquez. Me enchí lo huevo. Habló con el chato. Pero me pasó eso. Ayer Tinelli hizo las Tinelliadas de siempre, digamos, las clásicas, ¿no? La de terminar el programa, decirle un discurso a cada uno. La típica, el final del programa del año. Y faltaba como el brindis, viste, el fin de año, felices fiestas, ¿no? Claro, pues era 29 de enero. Rarísimo terminó un programa. Pero bueno, fue muy bien. Vamos a probar, a ver. ¿Qué pasó? Ah, el mismo video. No. No, sí. ¿Sabés qué hizo? Sí, yo lo sí. A ver, probemos con otro video. A ver, sí. El Trinch habla así. Habla así, sí, pero nunca me di cuenta. A ver. Hola, Ibe, ¿cómo estás? No, sí. Bueno. Terrible. Fue el día que no estaban los chicos. A ver, voy a espejar. Hola, 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 ¿cómo va? No, le, perdón. Gaffi, Gaffi, ¿viste algún tema del celular? Me escuché diciendo, hola, Ibe, ¿cómo estás? Es la voz de... Esa es mi voz. Es la voz del lobo Helio, de aspirar un globito. Sí, claro. Aspirás un globito. Es mi voz. ¿Se acuerdan en Pinamar cuando la primera del primer viaje que fuimos y la pasó bárbaro? ¿Cómo el viaje? Estabamos todos aspirando a globito en el viaje que duró ocho horas. ¿Quién la pasó bien mueve en el micro? Yo de ir a veces. Se escucha igual. Bueno. Qué loco, boludo, de lo que acaba de pasar. Es increíble. Qué... Es el enero de Susana, dicen acá. ¿Se acuerdan que cuando Susana le dice... Me acuerdo a Nelson que le dice... Sí, señora. ¿Y dónde está...? En los huevos. ¿En dónde le dice...? En los huevos. ¿Qué? En los huevos. Y Susana decía... ¿Cómo en los huevos? No, en los huevos. En los huevos. El nene decía... El nene, no. El nene. Es un tipo grande, viejo. Es un tipo grande. Es un tipo grande. Sí, ya baja. El señor decía en los juegos y Susana entendía en los huevos. Era buenísimo, boludo. ¿En los qué le decía Susana? En los huevos. Perdón, perdón. ¡El mora! ¿Viste vos te acuerdas de algo que te causó mucha gracia? Ayer me tenté con algo. Se los quiero compartir. Es una bizarrea total. ¿Te imaginas? No tiene nada que ver con nada. Le vas a reír al trincho. No es peable, no es peable, no es peable. El trincho se está riendo. Pará, levante la mano. Levante la mano. Vení, Ángel, vení, vení. No te vas a... Vení, vení. Esto pasa a Ángel. Vení, vení. Mirá, mirá. Esto pasa a Johnny Lazarte. Me encanta decir Johnny Lazarte. Pará. Ay, Johnny Lazarte. ¿Ustedes alguna vez vieron culiar una tortuga? Yo una vez. Sí, viste. Yo nunca vi. ¿Y vieron cómo gime la tortuga? Sí, sí. Brutalmente son obscenas. ¿Se puede poner o nos van a banear, como su poronga se dice? No, no creo. Nos van a castigar. No creo porque, a menos que en el copy diga en el video, tortugas teniendo sexo, que capaz la palabra sexo la detecte así. Sí, pero si no, si mostrase el video no debería pasar nada. ¿Y ponés apareando o no? Apareamiento tortuga voy a poner. Sí, vos igual decís el sonido. ¿Cómo llegaste ahí? La web es lo que más me preocupa de todo. No, es un clásico. Es un clásico. No, yo ya lo vi, lo conozco. Pero digo, ¿cómo llegó a mirar eso ayer? A mirar eso ayer. Porque, te voy a decir por qué. Me encantaría. Porque estaba tratando de, capaz que ustedes me ayudan. Estás tratando de pajearte. Ya me cansó el porno tradicional, me cansó. Me cansó el porno tradicional. Exactamente, la slow, güey. Ay, qué básicos, boludo. No me acuerdo lo que iba a decir. Ah, no, ¿se acuerdan que, por esto es mayor? ¿Se acuerdan que había un, en un momento se había puesto de moda en internet, que eran animales como apareándose y alguien le ponía voz en off arriba? Sí, Marito Baracu, si había uno que llamaba antes, que era... Antes de Marito Baracu, mucho antes de Marito Baracu. Ya te digo, uno que pasaba en la tele también, pero no me acuerdo el nombre. Pero sí, ya sé. Y no lo encontré. Hacía como todo el tiempo el doblaje de la situación, antes de Marito Baracu, me acuerdo. Exacto, mucho antes de Marito Baracu. Tipo el 90. No lo encontré, pero buscando eso encontré la tortuga, que yo ya la había visto. Pero es que lo ves y no lo podés creer. Parece un chiste, parece mentira que una tortuga... Sí, tremendo. Nunca lo vi. Nunca, bueno, ya... Qué animal la tortuga, ¿no? Sí, eh... ¿Cuánto vive? Mil años. Y vive y está en extinción. ¿Está en extinción todas? Sí, se llama muchísimo. Miren esto, voy gaspi. ¿Viste que en un momento era re común en los 90 que la gente tenga mascota de la tortuga? Eso es raro, boludo. Mirá, mirá, mirá. ¡Cuál cerdo! ¡Cuál cerdo! ¡Cuál cerdo, exactamente! ¡Ay, gracias! Sí, cuál cerdo. Me reacuerdo. El Gonza 87, gracias por cuál cerdo. Sí, 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 totalmente. Mirá, ponés, estoy duplicando ahí. Sí, mirá. Miren esto, por favor. Ahí va. Por favor, escuchen. Hay que ver cómo se escucha. ¿Dice escuchar agudo? Es esto, Ari, ¿eh? No hay más. Es así. Es literal así. O sea... ¿Nunca lo había visto, Trin? Sí, no me acordaba que el gemido era tan agudo, tipo, tan similarmente humano. Me lo imaginaba, a ver, me lo imaginaba tipo el del gato que parece que lo están matando. Mirá, 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 este, mirá, este, mirá, este, poné, poné. ¡Mirá, mirá, mirá! Es que el mundo animal es una cosa de lobo. Es increíble. Trin, vos el otro día no pusiste el. Sí, el caballito de mar. Eso es increíble. Ah, pero mirá, se para. Es que ahora está nervioso. Es la misma pose que... Ah, pero está haciendo el sentimiento. Está nervioso. Sí, pero, ¿dónde está la cabeza, boludo? ¡Cafón, te estás chupando la pija, boludo! Chicos, ahí no se escucha, ¿no? No, ahí no se escucha. Pero está raro, porque tiene cabeza. La cabeza. Se puso pervertidísimo en un toque, ¿no? Este estudio trae una impunidad absoluta. Esto en cabildo no hubiese pasado jamás. Esto en cabildo no pasaba. Tortugas cogiendo, espectacular. No, alto petardo. Ay, boludo. Se llamaba cual cerdo. ¿Qué es lo que se llamaba así? El que decía el doblaje. Pero, ah, y querías ver eso allá. Quería ver eso y no lo encontré. Y encontré tortugas haciendo... Y dije, lo están cogiendo, están jugando al tenis las tortugas. A una de dos. Llegó alguien. ¿Qué? ¿Escucharon el timbre? ¿Llegó alguien? ¿En serio? Anda a ver si llegó alguien. Pero timbre de abajo, ¿eh? Yo traje algo. Ah, claro. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Sí, sí. Tenemos hoy, hoy cumplimos el challenge. Hoy cumplimos un challenge. Hoy cumplimos el challenge con Yoshi, ¿eh? Hoy cumplimos el challenge con Rito. ¿Qué manera de robar? Lo retenemos. ¿Cómo hacemos? Medio hora de programa y ya se hizo su ofilia, dicen por acá. Es un chorro, trinche. No, ¿qué chorro? No era para eso, trinche. ¿Cómo no? No es otro challenge. No, ¿esto lo traje yo? No, no es otro challenge. No, yo. No. No, ¿por qué? Esto lo traje yo y no es el challenge de Yoshi. Sí, es. No, no. No, ese no es el challenge. ¿Cuál es el challenge? ¿De qué están hablando? No, el challenge no es el helado con sal y aceite. Es el challenge que está hoy de moda. No, no, no. A ver, hoy la tendencia al TikTok es este challenge, chicos. Sí, chicos. El challenge es un challenge de baile. El Diego es un apurio. Nadie nos especificó que era de baile. No, no, no. El challenge era... Este es un challenge. Este lo traje yo. No, no. No, no. ¿Quién vota que este sea el challenge? Pero qué, pero... Pero no. No, no, la democracia no funciona así. Hay que verla, hay que verla. Tati, Api, Diego y yo, no sé qué opinás vos, pero te meten en la bolsa. Queremos que baile. Pero a nosotros no nos importan sus votos. Claro, esto parece una democracia, pero no lo es. Chicos, pero la idea es que baile. En el video aparte se habla de eso, porque me acuerdo que el que dijo que había un challenge. No, hay que cumplir las apuestas. Y Tati es la que lo dice en el video. Sí, pero nosotros atrás de Tati diciendo no va a pasar. ¿Ustedes pueden vivir tranquilos y dormir tranquilos después de estafar al público? No. ¿Problema de ustedes? Yo tranquilo como una reina. ¿Y le ponemos aceite y sal? Ah, ok, pará. No, yo le pego, yo le pego. Che, ¿puede pasarme algo si lo como a las 8.42 de la mañana? No, Tri, por favor. La última voy y cago acá. Una cuchara de vainilla. Yo no sé si me animo a probar. Es un challenge, los que no lo vieron, es helado de vainilla con aceite de oliva y sal. Así lo come Dua Lipa. Mirá. Exacto. Y dicen que está bueno. Y es el nuevo challenge de TikTok. Debe estar muy bueno. Y yo quiero la de Dua Lipa, loco. ¿Vos querés probar la de Dua Lipa? Bueno, bien, bien. Entonces que hagan eso y después vemos. Como lo resolvemos, iremos a los tribunales. Esto lo hacemos todos, señor. Yo no voy a comprar helado bajo ningún punto de vista y menos con aceite y con sal. Uy, mirá a Dua Lipa. Que Dua Lipa haga lo que quiera. ¿Quién está con los grafs? ¿Vos, Tatiana? Para Q igual te digo algo. Estás muy bien con los grafs. Estás muy bien en el graf. Sí, muy bien en el graf. Muy bien. Me gusta este graf o vivo. Y porque no vamos a tirar todo el aceite de oliva de todo el helado. ¿Cómo se hace? No, a la cuchara es muy... Ah, ya se ponenlo en la tapa, Gordi. No hay una compotera. Tíraselo adentro, eh. Compotera. Pero para, poneme un challenge para verlo. ¿Cómo lo hace la gente que lo challengea? Te voy a ver, Dí. Sí, sí, sí. Ahora te voy a mostrar. Poquito, poquito. Te voy a mostrar cómo te va a ver el helado. Vení, llegué y aceite. En un rato efemérides, ¿verdad, Tatiana Gisela? Las tengo preparadísimas. Yo no te animo, eh. Te anima. Yo me animo. ¿Viste cuando decís? No tenemos que animar porque no te voy a dar el helado. Es un challenge, sí. Sí. ¿Y dónde está la sal? Aceite de oliva y la sal está puesta ahí. Es sal marina. Vos no pongo más de sal. Para mí es mucho vainilla eso. Pero bueno. Bueno, dale un poquito. Ahí va. Es la sal de oliva y la sal de un chico. Ahí va. Mostralo, Gordi, a cámara. Primer plane. Tiene puesto el aceite y tiene puesto la sal. Filipe plane. ¿Cómo es mi cámara? Ponchame. La revés no entendía nada. Ponchame. Un poquito más cerca. A ver. A ver. Tenés que describirlo después, ¿eh? Tipo Fede Jope. Uf. Buenísimo. 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 ¿En serio? Igual vieron que yo. Ella es la loquita de la olidulsa. La loquita de la olidulsa. Sí, probalo. ¿Te animaste? No, no, otra, otra. ¿Otra? ¿Todo entero? No, pándale. Te bajito. Che, muy bueno. Uy, uy, uy. Miren cómo lo está preparando Mika, ¿eh? Le mete un toque. No, un poquito más, Lina. Está medio como. ¿Cómo se llama el cocinero ese que agarró la copa del mundo? Sí, el forro ese. Sí, no me acuerdo. Buenísimo. Y ahí, echale sal fuerte, ¿eh? Echale, echale como para que muera de hipertensión. No, bueno, che. No, un poquito ahí. Uh. Bueno. Para ustedes, ¿viste que cuando mezclás dulce con salado es el super sabor? Es como mega power. No se llega a ver, ¿no? No se llega a ver. Dicen que ponele que los pochoclos más ricos son los combinados. Ahí va el trinco, ¿eh? Che, trinco. Te va a encantar. A ver. Uy, se la toma todo el trinche. Muy bueno. Está más dudoso el trin. Sorprendentemente, muy bien. Muy bien. A ver, prueba otra. De verdad. Prueba otra. Muy bueno. Da mucha impresión al instante. Sí, porque el aceite se dice algo rari. Prueba otra. Pero después en la mezcla es espectacular. A ver. Miedo. Miedo, te amo. A ver. Yo no tengo miedo. Capaz le tiraría un poquitín menos. No, yo no lo pruebe. ¿De qué? ¿Aceite? Sí, porque en la cuchara. En la cuchara queda medio... Obvio. Ahí va, Ange. La textura, pero está espectacular. La tenemos en plano... Muy bien, ¿eh? La verdad, qué bien se la pasa uno acá, ¿eh? La verdad. ¿Viste? No es helado la número cuarta de la tina. Diga, diga. Declaraciones, declaraciones. Tiene gusto a la... ¿Vieron la torta que la compras con polvito? ¿Y la haces? Esqui, esqui. La esqui, esqui. La esqui, esqui. Cuando te comes cruda la masa, ese gusto, riquísimo. O sea, bueno. Bueno, lo voy a probar. Cuando comes cruda la masa. ¿Vos te la comiste cruda alguna vez? ¿Está bueno o no? Ojo, pendejo. Che, estoy de hecho, estoy como para hacerlo en mi casa. ¿Desde cuándo comer helado es un challenge? Dicen por acá. Bueno, bueno, bueno. Van a cagar con motero en caja. Bueno, bueno. Voy a tomar agüita. Uy, hay gente que dice que va a sacarle el like al vivo por lo que la estafa de recién. El baño del trinche ha salido del grupo. Sí, bueno. Va pedo. Va pedo. Bien, bien, bien. Qué mentira este challenge. Buenos días. Ahí va, Tata. Esto no es un challenge. Esto no es el challenge. Ahí va, Tata. Dale, metele con todo. A ver, atención. Atención a Argentina y Uruguay. ¿Y? ¿Y? Está bien. No soy fan. Uy. Comí toda la cuchara, Tata. ¿No te hace acordar a cuando te comes cruda la piscita? Mira, Gordy, ¿qué es esa chupada rara que me dijiste? ¿Qué es esa chupadita a medias tintas? Ahí va, adentro. Así nunca. Si así de ti es fácil. ¿No te gustó? Nunca. Hasta acá. Bien. ¿No te gustó tanto? ¿Vos, Gapi, querés? No, me cago encima y quién opera. No, no, no. ¿Cómo te hace? Una cucharada. ¿Operás vos, boludo, un poquito de olor a caca, no pasa nada? No, no, no. Después de un rato. Venga, venga, Ari, venga, 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 venga. Ahora júntenlo con el mate. No, la mecha del chipa, el helado y el mate. Ah, no, no, terremoto de caca. Pobre. Chipa, mate y helado con oliva y sal. Lo reencontra quiero hacer. Va pedo. Y encima vieron que el aceite lubrica los instintings. Ahí va, Ari, chicos. Che, me re gustó, eh. No, está muy bien, eh. Y volvaría a mi casa. A ver, Ari. Sí, revaloriza el helado de vainilla. Sí, exactamente es eso. Aquí. Ah, porque él es chef encima. Claro, vos sos licenciado en gastronomía. Tengo mucho de la lipa. Sí. Ah, es rico. Fue dole. No, no, no. O sea, tiene como un primer gusto raro y un regusto mejor. Tiene un primer gusto aceite de oliva. No, probaste. Fue del helado y cuando te pasó todo y mordés, sentís la sal. Qué bien. No, no. Qué bien. Muy bueno. Y es verdad lo que dijo el señor Dardy. Voy a probarlo yo. Yo nunca fui tanto de la vainilla. Yo tengo amigas que son fanáticas, pero yo no hay chance que yo me pida en un cuarto la vainilla. Y es verdad que lo revaloriza. ¿Cómo se dice? Revaloriza el helado de vainilla esta combinación que hace la señorita Dua Lipa. De hecho, ¿me compraría el helado de vainilla para hacer esto nomás? Les hago una pregunta. ¿Es solo con vainilla? O sea, si lo hacemos con chocolate, ¿no queda? No, no. No, no. Chocolate debe quedar rico. Chocolate debe quedar rico. Chicos, pero Miku. Dale, Miku. Dale, dale, Miku. Vamos, Miku, vamos. Vamos, Miku. Tranquil. Es la madre que saca las fotos y nadie le saca. Sí, exactamente. Total. Dale, Miku. Miku, Miku, Miku. Te voy a cantar para mí. A ver. Uy. Cuesta entenderlo, cuesta entenderlo. Sí, cuesta entenderlo. Tenés que esperar a que llegue el último sabor. Uh, ¿no sos fan? No, no soy fan. O sea, está bien. ¿Cuánto le pones del 1 al 10? Tata le puso 7. 6. Ah, menos. 8,50. Lo mismo que él. Vos. Gafi lo comió. Ángel. Yo le pongo un 8. Entre 8 y 9. Y vos ahí, 8,50 también. En el club de los del 8,50 se pueden ir bien a la concha. Chocolate, lo mismo que él. Lo mismo que él. Todo el programa va a ser así. Está bien. Señoras y señores. Ah, no está Tati. Iba a decir. No, de que se fue al baño. La chavalada va a cagar. El club de Tati, es el efecto. Miren, miren lo confianza que estamos con Miku. Miku. Eh. Para, para. Subí eso. Mirá, 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 están en pie las dos. Bueno, retiro espiritual. Estar móvil. Miren, aparecen los vices en la era. Arranca la clase de tapping. Mirá, mirá, mirá. Uy, sí. En cualquier momento viene Nati Francia. Nati Fran. Háganse un tapping. ¿Por qué no? Un tapineo. Che, se te marcan acá los apps. No, Miku. No veo que el moreno. ¿Viste? Tremendo. Es el moreno. Tremendo. Tremendo. Morena mía. Bueno. A la gente que me está puteando a mí porque me hicieron el challenge, vayan a putearlo ellos, eh. No, no. Tienen redes sociales, tienen Twitch. Agradecemos a Fredo, muchas gracias por el helado de vainilla. No, literalmente, gracias a Fredo. Gracias a Fredo por hacernos cumplir el challenge. No, no, este no fue el challenge. Esto fue algo del equipo, chicos. No, no, no. No vamos a estafar a nuestro público. No, no, no vamos a estafarlo. Ya arrancamos a ensayar. Tati, ¿dónde estás ahí? Eh, fue a buscar el café. Ah. ¿Hay café hoy? Justo que quería ser. Sí, ¿cómo un café? El Peke vino en moto, a traerlo. ¿En serio? No te creas. Mi amor. No vino él en moto, pero mandó una moto. Ah, si venía él. Si venía el Peke en moto, bajaba a un móvil. Sí, sí, sí. Tipo, bajaba con el teléfono, no sé, hacíamos videollamada, lo que sea. Mandó una moto el Peke. Sí. Qué grande, qué grande, qué grande. Tuve que ir pensando nada, hubiera feca hoy. Claro, porque el Peke es de ese estudio. Claro, me acabo de, claro. No era de toda la vida el Peke. Es verdad. Uno ya lo tiene naturalizado el Peke, pero lo conocimos en el estudio nuevo. Totalmente. No pasa nada. Volveremos, volveremos. Ya volvemos, Peke. En un mes estamos ahí. Y espero que ya, porque ¿saben qué? Yo lo quiero el estudio este, me da cariño. Siento que pasan cosas que por ahí en Cabildo no pasan. Pero la verdad, me queda más lejos. No, a mí no está más. Me cuesta estacionar. Estacionar acá es más. Tengo que caminar tres cuadras en llegar a la puerta. Sí, Gordi. Estamos en febrero, no hay gente. No hay gente. Aprovechen, aprovechen. No, en marzo no llegamos. Y en marzo ya no estamos acá. Pero es verdad que es más difícil estacionar acá que allá. Sí, es como más largo, porque al ser Libert, es como que hace una vuelta y terminaste en San Isidro. La vuelta es larga. Yo es que allá lo dejo en el garage. En el garage, yo también. Y acabe con moto. No, no vivo la de... ¿A ustedes están más contentos acá? Yo llegué literalmente en tres minutos. Con respecto al coche de aplicación, ¿qué te favorece a vos más? Es una distancia bastante similar. A la de ambos estudios. Claro, es parecido. Pero estoy viendo... Yo a Roberto lo conocí en el viejo. En el viejo, perdón. A Roberto lo conocí en el de... La historia de ayer de Roberto me hiciste... Ponés el tema... Stop crying your heart now. Bueno, siendo las nueve quieren que arranquemos. Señoras y señores, no son ni las nueve ni arrancamos. ¿Las tenemos? Sí, las tenemos. Perfecto. ¿Estás? ¿Estás? Perfecto. Estoy, estoy. 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 Vení a la cabeza por ti. Taca, 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 plop. Y voy, y voy, y voy. ¿A dónde? Amarte toda la vida. Serás, serás, serás. ¿Qué serás? Para mí la más querida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Por qué? ¿Cómo no te voy a querer? Ayer puse la radio y estaban pasando... Teque, 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 teque. Demasiado piqui, 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 piqui. Chicos, ¿quién lo habrá visto Brahma en algún momento? O se está enterando ahora de lo que somos. Dice que hizo también unas fotos para el Borda y que no cabía igual. Dice que no cabía igual. Pero bueno. Dice que le dio menos miedo cuando fue a hacer fotos a la isla siniestra de Descortes. Agarrate ahora a Nolo, porque la que se viene vas a ver. Y vos y ustedes tenían miedo que no tengamos contenido para tres horas. Oigan, el contenido del carajo está contenido. Ve, 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 ve. Momento de ir. Es ahora, eh. Bueno, vamos, vamos. Música maestro, vamos. Chupa la pija, la quiero ahora. Bien, la quiere toda ya. Bueno, 30 de enero. No termina más, eh. No termina más. No termina más. Basta de enero, señores. Basta de enero. Hoy es el día escolar de la no violencia y la paz en el aniversario de la muerte de Mahat Gandhi. Mahat Gandhi. Mahat Gandhi. Mahat Gandhi. Y se celebra el Día Internacional del Croissant. Hola, chocos. Croissant. ¿Alguien sabe la diferencia entre la medialuna y el croissant? Para mí es dos apellidos y un par de hectáreas. Sí, totalmente. No, chicos. ¿En dónde lo pedís? El croissant no tiene almíbar. El croissant es hojaldre. El primero es mucho. A diferencia de las medialunas de grasa o de manteca. Ojo, que no se te corte la nota en el medio. Tres puntos suspensivos. Que son más dulces o saladas en la preparación de la masa. Los croissants se endulzan o salan. No en la masa, sino en el releno. ¿Y de qué están rellenos? Es azúcar. No, es grasa. Chica, también pones más. Puntos suspensivos. El croissant es relleno. ¿Y saben por qué se le dice croissant? Puede, pero no. 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 Puede, por el ruido que hace el masticado. A ver, ¿quieren tirar? Croissant, nuestra licenciado en gastronomía, por ahí sabe. Es hojaldre. No tiene puta idea. A ver, si tienen por qué piensan que se dice croissant. Es muy de la pastelería el croissant. Es el sonido de la una matubilla que hace cuando la masticas. Croissant. Croissant. Sí, del crocante. Lo mismo que él. Miku. Lo mismo que esta dos mierdas. ¿Nunca vieron cómo se hace croissant? La palabra croissant significa creciente en francés. Y este pan se llama así por su tradicional forma de cuarto creciente lunar. Ay, qué bien. Forro, pues hoy se ha dicho bien y quedamos bien todos. ¿Qué decías, Gaspul? No, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ponen masa, la doblan masa, la doblan, la doblan hasta que se hace el hojaldre. Yo elijo la media luna. Claro, si se hace el hojaldre. A mí me gusta la media luna. Media luna. Acá están las de Leblé. Not in my books. Pero claro, nada que ver con... Not in my books. Te llenás todo de mira. Enrico, el hojaldre. Lo que pasa es que hay algo que no contaste. Para hacer el hojaldre en cada vuelta de masa, en el medio va manteca. Sí. Es manteca, doblás a la mitad, estirás. De acá hablas de la cofazón. Cuando haces masa de hojaldre, ¿alguna vez hiciste? Sí. Hacés. Estirás, manteca, doblás por la mitad, estirás, manteca, doblás por la mitad, estirás, manteca, doblás por la mitad. Y así haces la cantidad de manteca que lleve el hojaldre. Por eso es tan rico, boludo. Edulcorante, te veo. Dale, Tati. Edulcorante. A ver. Ahora bien. Bueno, hoy cumpleaños. A ver. Marta Minujín. Mirá, arte, arte, arte. El año pasado me acuerdo que fuiste al cumpleaños. Me invito al cumple, Marta Minujín. Es verdad. Es verdad. Me acuerdo. Mi amiga Marta Minujín. Es verdad. Cumpleaños, una número uno, que es Karina la princesita. Ay, la mamá, Karina. Sinvergüenza, bondido atorrante. Te venden que arte, no dice. Ya es tarde. ¿Qué? ¿Qué? Karina. Karina. ¿No? ¿Tres de cáncer de Karina? ¿Mentiroso? Sí. En la calle. Con los dedos así. Es un temor. Con la misma moneda. Con la misma moneda. ¿Hasta el fin del mundo? Salía a los siete, madre. Poné hasta el fin del mundo. Qué hit era, qué hit era. Temazo. No hay problema con el copy de Karina, ¿no? ¿Eh? No sé. ¿Cuál? No. No sé cuál es esa. ¿A ver? Sí. No, 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 no. Hasta el fin del mundo. Yo te seguiré, te encontraré. Hasta el fin del mundo. Creo que es esta. A ver, ponela. Se llama hasta el fin del mundo. Calcule. Correcto. Sí. A ver. Es la chota. Correcto. Es la chota. ¿Es esa? Ah, sí. Te seguiré. Cuando aquí hagas de yo te encontraré. Cante. Junto a ti. Qué genia Karina, boludo. La amo. Mal. La amo Karina. Y tiene miles de temones, boludo. ¡Clarina! Miles de temones. ¡Carina! Mentirosa es un temón. ¿Mentirosa, mentiroso? ¿Cuál es? Mentiroso. Corazón mentiroso. Ese se llama corazón mentiroso. Te vas a arrepentir cuando estés con otro. Y estuvo en los dos estudios. Dato de color. Estuvo en los dos estudios. Sonalidad que ha pasado por ambos estudios. Es muy buena onda ella. Es muy piola. Es muy, muy buena onda. Es pedido nuevo. Bueno, cumpleas también Phil Collins. Ah, la canción de Disney. Sí, la canción de Tarzán. De Tarzán. La canción de Tarzán. Padre de Lily Collins. ¿Quién es Lily Collins? La de Emily in Paris. La de Emily in Paris. Ay, no sabía. La hija de Phil Collins. ¿Cómo se llama la de Tarzán la canción? En mi corazón. Corazón. En inglés. ¿Qué anista, Tati? No, creo que tiene artrosis. ¿Estás tocando el piano? No, no, me quedé duro. ¿Cumpleaños Lucas Viglia? Sí, Lucas Viglia, el futbolista. ¿Está retirado Lucas Viglia? Desconozco. Ha pasado por Independiente, por la Selección Argentina, por el Milan. Yo creo que está retiradísimo, porque yo era pendejo y se decía que venía Boca, imagínate. Claro, para mí también. Ah, ya está. ¿En Belgrano jugó o no? ¿En Belgrano? ¿Es de Córdoba? Creo que sí. Si no se retiró, debe estar por. Puede ser, puede ser. Sí, está retirado, está retirado. Muy buena cabellera. Y cumpleaños, Diego Pérez. ¡Mirá! Diego Pérez, te amamos, Diego. Feliz cumple. Acuario. Un capo total, Diego Pérez. Capo. Bueno, y por último, un día como hoy, en Inglaterra, los Beatles ofrecen el concierto de la azotea, que fue el último de su carrera. Sí, claro. En 1969. El recital más mítico de la historia del rock. El último recital ahí en la azotea, si no me equivoco, de los estudios, de donde ellos grababan. ¿De Abbey Road? Sí. No, no, ellos, eh, sí, puede ser. Abbey Road. Sí. O en The Cavern. ¿En The Cavern Path? No sé. No, eso fue donde tocaron, claro. Pero no me acuerdo, fíjate lo que era. ¿En la azotea de ese bar? En la azotea. Y está. En la azotea de Apple Records. Apple Records. En Londres. Ahí es donde grababan, de la discográfica. ¿De qué? ¿El bar? The Cavern. Es desconocido, ¿no? Tengo a todo el mundo ahora, ¿no? En Paseo a la Plaza hay un tributo a... Claro. Es conocido porque ahí... Está todo un sector de ahí. Y de hecho, para vos que sos fan de Los Simpsons, cuando Los Simpsons hacen los borbotones, que terminan cantando en la azotea de lo de Moe, es un homenaje al CD. Ay, Los Borbotones. ¿Sabés que me sonaba que era un homenaje de eso? Pero no estaba tan claro. Me faltó un cumpleaños, que es cumpleaños también Marcelo Polino. ¡Marcelo Polino! Lo nombramos. ¿Cuándo? Y hablando del hino, yo hice un chiste muy boludo en el pasado, que solo lo entendió Jory, que decía Polino. Ah, mirá, yo no lo escuché. La acufanía. La acufanía total. Tremendo. Tremendo. En la caripe, la acufanía. Muy bien, muy bien. ¿Estamos con las F? Estamos con las F. Estuvieron bien, me gustaron. Me gustaron. Le pongo un 6. Yo oí, ¿cuánto le ponen? El amigo que él. ¿A qué cumple irían? ¿Polino, Diego Pérez o Karina? Karina. ¿Cómo, cómo? ¿A qué cumple irían? Karina. Polino, Karina, Diego Pérez, Polino y Karina. Lo mismo que él. Lo mismo que él. Yo iría, top 3. Primero Karina, después Polino y después lo amo a Diego Pérez, pero no lo vi en mi vida. Muy divertido, Diego Pérez. No, no, me hace reír. No es lo más, Diego. Pero a Karina y a Polino los ganas. No, yo a Diego lo amo. Hice un año de gira con él y la pasé muy bien. O a el de Marta Minujín también. Ah, el de Marta Minujín también. Diego Pérez. Diego Pérez. No, yo iría el de Karina. Chicos, el de Marta Minujín yo fuera buenísimo. El año pasado no tuviste que ir tipo Matrix? Tuve que ir todo de negro y había gente con cabezas de caballo, boludo. O sea, ninguno de los demás te garantiza cabezas de caballo en el cumpleaños. Solo Marta. Solo Marta. Solo Marta. Solo Marta. Marta, sola número uno. Escúchame, ¿y no te invito este año? No me invito. Pero qué me pasa, hijo. Revisaste el buzón, quizás tenés la carta ahí. Yo creo que no me invitó porque no va a ser una celebración como la del año pasado que fue en el Malva. Ah, y el año pasado cumplía tipo una edad como 80 años. Claro, era como un cumple medio show. Sí, era un cumple show. Era una cumple perfo, un happening. ¿Qué es lo que hace ella? ¿Qué? ¿Le respondió Susana? Sabés que sí, pero tarde. Gracias. Muy escueto. Y les voy a decir algo, ¿viste? Yo dije que se levantaba tarde, el mensaje tenía un tilde hasta tarde. O sea, que para mí tenía apagado el teléfono. Para mí, una persona como Susana, el día del cumpleaños, apaga el teléfono. Está bien. Y bueno, puede ser. Si tiene a sus seres queridos cerca. Claro, capaz tiene otro teléfono para la gente más. Capaz tiene otro teléfono. Debe tener un BlackBerry para el núcleo duro. Claro, seguramente. El otro día vi, ¿se acuerdan de BlackBerry? Obviamente, sí. Obviamente. Y fanática de BlackBerry. Fanática. En una época... Yo nunca quería... Nunca, o sea, BlackBerry me parecía alucinante. Cuando estaba tipo full BlackBerry, era el 80% del mercado mundial. O sea, están escuchando lo que estoy diciendo. 80% del mercado mundial. Cuando sale el iPhone, empieza a caer, 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 a caer. Y contratan, ahora no me acuerdo a quién, pero a una artista muy importante. No, no. A un artista muy importante. Ya me van a hacer acordar. Y la persona, o sea, contratada, va a la presentación de BlackBerry. BlackBerry presenta el nuevo BlackBerry con pantalla así completa. Tipo táctil, tipo iPhone, no sé qué. Bla, bla, bla. A los tres días de todo eso, millones de dólares de contratación. Imaginate, boludo. Como que de golpe contrate, no sé, ahora a Taylor Swift para que use BlackBerry. Duele. A los tres días, tuitea. Y decía, Twitter for iPhone. ¡Uh! El tuit de la, no me, ellos me van a hacer, Alicia Keys. Alicia Keys. Alicia Keys la habían contratado de BlackBerry para que levantara a BlackBerry porque estaba perdiendo la guerra contra iPhone y la piba a los tres días tuitea desde iPhone. No, pobre, se habrá querido morir. Las acciones a la concha del pato. ¿Ustedes saben lo que significa BlackBerry? No. Ah, sí. No, el grillete. Claro. Grillete significa. Esto. Sí. Muy lombre. Lo cual me parece un poquito cínico de parte de los que hicieron. ¿Qué es? El grillete. Que es donde, a los presos, ponele, ¿no? A los presos medievales le ataban una, una bola con una cadena a los tobillos para que no sepan mover. Ah, y le pusieron BlackBerry al del... BlackBerry. Es tremendo, ¿eh? Claro, es como que de golpe, acá dicen, es cierto, es como que Messi de golpe salga a un evento vestido like. Se habrá querido morir. No, es tremendo. Ella después dijo que le hackearon. ¿Y qué va a decir? Y qué va a decir. Sí, claro. Sí, qué va a decir. Ay, chico. BlackBerry. 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 Muy bien. Ayer se armó un quilombo bárbaro con mi amiga Juana Repeto. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que el día que no vino... Ah, sí, sí, sí. Que el día que no vino, iba a venir, no vino, llegué a ir a una falta de respeto. ¿Iba a venir? Porque faltaba respeto. ¿No fue acá eso? Sí, iba a venir a hacer un reemplazo, pero al final no podía. Claro. Y faltó respeto, ¿qué es eso? Bueno, falté respeto. Una falta de respeto. ¿Ayer se armó un quilombo bárbaro por el hielo de qué? Sí, fue... Yo no entro más a las notas de los portales, porque como sé que son mentiras, la mayoría no entro más a los portales. Yo doy el video, suelto en Twitter. Leo el título y sigo. Yo tengo. Ah, yo tengo. ¿Qué pasó? Nos ponen en contexto. Veamos si se pasa rápido. Si se pasa rápido. A ver. Capaz, eh... Ahí estoy. Bueno. Sí, sí. Ahora cuando lo veamos vamos a ver si es su voz de verdad o no. Seguís jugando vos conmigo, eh. Se va a armar un quilombo. A vos te digo. ¿Qué hice? Sí, sí. Estoy ahí, Bastián. Ahí. A ver, ¿qué pasó? A ver. Uy, se va a escuchar como un minion. Bueno, a ver, poneme esto. A ver. No sé, ya que está el parador de rally y hay un lugar para jugar y demás. Nosotras nos trajimos el agua ayer, que estuvimos todo el día. Y le pedimos al chico que hay servicio acá en las carpas, hielo. Una frapera con hielo porque nuestras bebidas estaban calientes, no teníamos heladera. Y nos dice, dale, dale, no te puedo traer frapera, me te traigo un vaso. Dale, buenísimo. Nos trajo un vaso que duró un pedo. Entonces, cuando volvés, nos traes otro vaso. Sí, dale. Y así, bueno, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cuando nos estamos yendo, nos traen la cuenta de algunas cosas que pedimos para picar. ¿Cuánto era? 800. Y después pedimos dos más, no sé. 1.000 pesos en vasos de hielo. 200 pesitos por abajo. Claro, 200 cobraban un vaso así con un hielo y media. 200 pesos. Digo, todo bien, te lo pago. De hecho, le ofrecimos pagarle la frapera. Pero quiero saber, ¿qué opinan? Ah, ¿y la mataron por esto? O sea, le cobró, no, no, se armó un debate porque ella cuenta esto. Le cobraban el hielo y ahí como, por un lado la gente que dice, ¿cómo te van a cobrar el hielo? Y la gente que dice, pague el hielo. Pague el hielo. Se dice, más pedo, pague el hielo que dan 1.000 pesos en hielo, estuvo toda la tarde llevando hielo el señor. Claro, claro. Pague el hielo, pague el hielo. No se indigne por una boluda. Estamos en un terreno delicado que para mí también integra el agua para el mate. ¿El agua para el mate se cobra o no se cobra? Ah, pará. Ah, yo que no tomo como es la cosa. Vos vas a un bar y... Vos vas a un bar y la tradición... Es que más que poco lo que te cobran, o sea, como que decís... Es un simbólico. Es algo simbólico. Creo que en el parador nuestro, creo que 500 pesos te cobran el termo. A mí dentro de... A mí no me parece, o sea, vos decís, bueno, está calentando agua, no está haciendo nada. Sí, pero está perdiendo tiempo en el que por ahí está haciendo de su trabajo y a vos 500 pesos hoy, ¿qué te significan? Ok. En una cuenta en la que por ahí, no sé, ella se gastó, no sé, 3.000 pesos o no sé, 5.000 pesos y son 800 pesos más de hielo. Sí, ese es un 15%, ponele. Claro. Igual es verdad que... Mi hijo estuvo todo el día, hijo de las 12 a las 8. Sí, si lo calculás por hora, son 50 pesos por hora de hielo. Además te lo dejó 200 pesos los hielos. No, pero por eso, más allá de ella y del debate en sí, es un terreno para discutirla. Igual sí, obvio. Porque pará, porque la cuestión es esta, ¿qué me estás cobrando? ¿Tu tiempo? ¿Me estás cobrando la electricidad que consumiste para congelarlo o para calentar el agua? Porque es agua, el agua no se cobra. O por ahí es una bolsa de hielo que compraron. O por ahí es una bolsa de comprado. Y entonces está pagando el costo. Y entonces es lo mismo que una gaseosa. Muy bien. Está bien, claro. Por ahí no es que era la cubetera que congeló. Por ahí compraron una bolsa como la que vos compras en la estación de servicio. Pero es algo que sí pasa que estamos en un momento donde hay como mucha indignación por una cosa medio boluda. Estamos con ganas de indignarnos o no. Pero te puede pasar como le pasó a ella. Sí, obvio. Es que igual yo. Che, esto me despertó una indignación muy ridícula. Aunque sea una pavada. Aunque sea una pavada. Como el 200 pesos de hielo. O sea, no sé si es, podemos decirlo así. No sé si es una boludez, pero me indigna. O es una boludez, pero me indigna. Exactamente. Vas con el graf, es una boludez, pero me indigna. ¿Pedimos audios de esto? ¿Les parece? Es una boludez, pero me indigna. Y nosotros nos podemos indignar con vos o poder caernos de risa también. Qué poético igual la situación de alguien que está vacacionando y se saca una selfie con la canción que dice Mientras tanto estamos en Jetsky, en Mayolka, y dices, 200 pesos me cobró el hielo. No, claro, claro, exacto. ¿Qué Mayolka? ¿Masito estás quejándose por el hielo? Eso también genera un poquito de ruido, porque uno sabe un poco cuál es la más o menos la situación de las personas que sigue y por ahí 800 pesos no. Pero yo creo que ella no lo decía por la plata. No, dice por la situación. Que ella no estaba diciendo, qué caro que es el hielo. Estaba diciendo, qué opinan. No, 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 pero es como que llevó algo a decir, che. Pidió la opinión, ni siquiera es que es como que, o no. Lo que pasa es que, bueno, cuando tirás la opinión tenés que estar listo. Claro, a que te la den. Como yo tenía un jefe que decía, si vos vas a renunciar, tenés que estar dispuesto a decir, ok, a escuchar que te digan, bueno. Bueno, si vos estás yendo a renunciar, a separarte o a lo que sea, tenés que saber que puede ser que te digan, ok. Y se termina ahí la charla. Quiero renunciar, vos vas a pedir más, viste, sueldo. Quiero renunciar porque acá no me consideran, no me tratan como corresponde. Ok. A mí a veces me pasa eso. Anda a contabilidad que te liquidan todo y ya está. Te vas. A mí me pasó una vez eso que con el teléfono, tipo, me bajo, cortame la línea, me paso. Me llevas. Me llevas. Me voy. Sí, ya le hago toda la baja de... No, mentira, era para que... Mentira. Para que no bajas. Mentira, ya voy. Y se me quedó el camión en el codo. Mentira. Viste que te decían, tipo, vos asustamos. El rumor. Sí, vos así que te vas y te bajan a mí. Nadie me baja a mí. Porro, eso pasaba hace 15 años, te dicen las compañías. Chau, chau, chau. Mal. Pará, ¿está Rolo? Sí, está Rolo. ¿Cómo quieren organizar? Rolo se tiene que ir a Mitre después. Rolo se tiene que ir a las 10, entonces lo que pensamos con Ángel es lo siguiente. Que la gente mande audios de esta temática como para ya tenerlos, para cuando Rolo se vaya. Y arrancamos. Debatimos este tema. Me gusta, me gusta. Pero mientras lo recibimos a Rolo, que es una tremenda columna. Rolo tiene que tener un shingle. Sí. Está muy bien. ¡Ah, Rolo! Un tema bien rockero. Lo que dijo él. Bien rockero. Lo mismo que él. Un ACDC podríamos tener. Sí, o algo completamente lo opuesto, ¿entendés? Tipo, un Rolo. Como algo más pop. Y entra todo Rolo, todo rockero, no tiene nada que ver. Creo que Rolo no escuchó pop en su vida. Creo que no sabe lo que es el pop. No sabe quién es Taylor, ¿no? Le ponemos un tema de... No, no creo que ese pop. ¿Cómo lo fuiste con Rolo? ¿A dónde? ¿A ver, a Taylor? No, fui con Pampito. O sea, date cuenta. No, con Rolo fue a ver a los Rally. Con Rolo fui a ver a los Rolling Stones, ¿no? No me pega en nada. Taylor, soy de Rolo. No pasa por la puerta, barbano. Sí, gaspo. ¿Qué cortina musical decís de ponerle a Rolo? Yo estoy para que sea medio irónica. Claro, exacto. Rolo. Una de Panam. Una de Rosalía. Una, sí, una bien... Por una canción puse en Google. Pero pará. Digamos, ordenémoslo con esto. Vaya mandando audio. Es una boludez, pero me indigna. 11 54 74 06 68. Y lo vamos a estar debatiendo. No anda. ¿Podemos indignarnos con vos? Por eso voy acá, Cuyo. O podemos ningunir. Es una boludez, pero te indigna. ¿Qué cosa? No, no es una boludez. ¿Qué no anda? La cadena del baño. No, viste que yo ya les dije. ¿Dejaste ahí el Tereso? No, no, hizo pichín. Hice un pichín. Bueno, señoras y señores. Porque el público lo pedía. ¿Cuál tiene que poner? Fander de ACDC. Ahí está. Algo así. ¿Esta es la cortina? Soy yo. No, yo no soy. Ay, boludo. Puse una canción que se llama Rolo. O sea. No, Fander de ACDC. Agaspi. Tum, 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 tum. La cara de susto que le agarra a Agaspi. Cuando suena un sonido que él no sabe de dónde viene. Es que no tenía ni idea de dónde. Es el equivalente a un piloto de avión. Como un tema. ¿Este cuál es? No sé. Rolo. Como en Disulca. Ah, estás buscando tipo... Algo que te ha que ver con Rolo. Claro. Estás re loca. Acá dicen, y Rolo, Rolo. Ah, también. Ah, es para hacerle una. Ah, está bien. Un jingle personalizado. Oh, 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 oh. Tan Rolo. Sí, me gusta. Y ya no sé el vino. Quizá no sea el postre. Bueno, aquí está por acá. Quizá no sea, no sea nada. En el estribillo entra, eh. Pero hay tanta belleza. Virada en la mesa. De su lugar toda rebalsada. Vamos, estribillo. Vamos. Oh, 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 oh. Tan Rolo. Sí. No, increíble, chicos. ¡Hola, Rolo! Jefro Ramón, qué es, boludo. Se quede muy bien. ¡Hola, Rolo! Y miren la remera que trajo. Qué grande. Me preguntaban si ha habido a ver con vos Taylor Swift. Ojo, ojo. Mirá si va a ver Taylor Swift. Ojo, ojo la manito. ¿Fuiste a ver Taylor Swift? Pero con Pampito. Ojo. Yo sé elegir. A mí en eso no te excusa. Ella es muy fan. Ojo, ojo, Roli. Y no fue. Pero yo con vos no tengo una relación de amistad. Con lo cual si vas a ver Taylor Swift o lo que sea. Rolo es áspero, eh. No, no, pero es verdad, amigos, no somos. Por eso, por eso. De hecho, no somos muy lortos. No vamos a hablar de Heini ahora. No, no, claro, claro, claro. No tengo derecho a recriminarte nada, Yoshi, pero a este joven que está sentado a mi derecha, que ahora me entero que va a ver a Taylor Swift. Sí, yo voy a ver todo. Y no solo, cuando volvió dijo, dijo, Taylor Swift es la industria musical. No, jamás dije eso. Digo que era más que de Rolling Stone. Digo que era más, ¿no? Taylor es más que Jagger. No, pero volviste muy sorprendido. Volví sorprendido y volví Swifti. ¿Y volviste sensible? Volví sensible y Swifti. Volviste muy muy Swifti arriba. ¿Qué pasa, Rolo, si te dice, estoy pasando un momento medio y quiero ir a ver a Taylor de nuevo, ¿me acompañás? No. No, a lo sumo lo puedo llevar hasta la puerta. No, pero él dice, quiero cantar los temas con vos, necesito un ánimo. Claro, necesito que estés conmigo porque el papito no está y nadie me puede acompañar. Le diría, mirá, vos necesitas otra cosa. Ahora Rolo se deconstruyó. Sí. Un poco. Un poco. Lo que antes. Ahora Rolo se deconstruyó un poco, pero me acuerdo la primera vez que yo salí en televisión con una camisa rosa. ¡Oh! Este sorete que es mi... O sea, ¿entendés que yo estaba a ponerle quinto día de televisión de mi vida? ¿Entendés? O sea, no era canchero como ahora. Ahora es canchero. Y de golpe me mandó un mensaje. ¿Qué te pasó? Digo, boludo, pensé que había dicho una burrada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me empezaba a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo digo, boludo, dije algo mal. En esa época no se cancelaba todavía. Yo dije, me mandé un cagadón, boludo. No sé qué. No sé qué. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Te pusiste una camisa rosa? ¿Qué pasó? Me dice, el pelotudo. Ay, Dios. Pero bueno. Me fui más a fondo. Pensé que se había esteñido. Sí. Y él benefició la duda. Es un tarado. Che, el caso de hoy no tengo idea de lo que vas a hablar. Bien. Ni siquiera tengo una pista. No sé. Me encanta que tu libro sea así. Ah, miren. Que tipo... Sí, un cuaderno todo usado, todo hecho... Siento que lo sacó de todo hecho historia, ¿entendés? Este cuaderno... Es el manual de Ned. Sí, sí, sí. Lo tiene desde que trabajamos juntos. Además, no se termina nunca este cuaderno. Siento que estaba con eso en el caso. Tipo, anotando como... Lo que pasa es que... Parece que el zapatero... Tengo tres ya de este. Es como el... Ah, la misma bitácora, claro. ¿Desde cuándo están escritos? Este lo arranqué en 2019. Ah, bueno. Pensé que era más viejo. Sí. Ustedes saben que las notas periodísticas, bueno, vos sí, tienen valor probatorio en la justicia. Si vos anotás algo y podés probar que no está postdatado, que no lo escribiste después inventado, digamos, de forma falsa, tiene un valor como si fuera una grabación. Lo que vos anotaste acá, ponele una charla en el trinche. Es una prueba judicial válida. Pero si ponés la fecha así, ahora... Claro, si vos agarrás esta bitácora de Rolo, ponele, y acá hay datos de hace dos años... ¿Y cómo confirman que sea de hace dos años? Sí, por cómo está la tinta. Acá está el especialista, pero... Sí, yo he tenido que entregar libretas de notas. Esta es para casos grandes, donde sé que voy a poder estar tranquilo. Pero tengo anotadores en general que llevo cuando voy a la calle a cubrir algo. Cuando fue el 20 de diciembre de 2001... Por ejemplo, él declaró en el juicio varias veces. Estuve ahí en la represión, con los balazos, y cuando me llaman a declarar, les cuento... No, bueno, ya anoté, fui anotando todo. Les contaba que había visto a los patrulleros que disparaban. Aquel día en Avenida de Mayo aparecían patrulleros, bajaban tipo rodilla en tierra y empezaban a tirarle a todo lo que se movía. Y yo en ese momento anoté en mi cuadernito los números de los patrulleros. Entonces me dicen, ¿lo tenés anotado? Sí, ¿podés traerlo? Sí, obvio. Entonces llevé mis cuadernitos y los entregué como prueba y nunca me los devolvieron, lo cuento. Me deben dos cuadernitos. Pero con eso, ¿se fijan qué? ¿Las hojas y eso? Porque vos si no podrías tranquilamente... No, bueno, es la palabra del testigo. Ah, ok, ok. Sí, obvio que se puede truchar también. Obvio que se puede truchar. Yo fui, yo en el momento dije, no, yo anoté los números de los patrulleros. ¿Podés traerlo? Sí, lo llevé. Después lo utilizaron como prueba. Bien, bien. También llevé balas en ese momento. Un día podemos contar tu historia, que también está... Está buena. No, fuera de joda de los casos que fuiste como cubriendo. Che, arrancamos cuando vos quieras. El tesoro del zapatero. A la lata, alatero, se la llevo al zapatero. Hoy estamos muy así. Estamos armándole cortina a todos. Hoy estamos así. Me gusta. Me gusta. Hoy vine a contarles la historia del tesoro del zapatero, que es una historia que empezó a desarrollarse 20 años atrás y que tiene que ver con un hombre que en su momento fue muy famoso, que empezó trabajando como zapatero, pero que en un momento empezó a crecer a medida que se decidió a diseñar sus propios zapatos. Zapatos, sobre todo zapatos estileto, tacos. Empezó a desarrollar botas, empezó a venderlas y creó una marca. Este hombre se llamaba Osvaldo Canteros. Le decían Pepe. Y él, con su apodo y su apellido un poco modificado, creó una marca que se convirtió en sinónimo de calzados de alta gama en la Argentina. Pepe Cantero. Ah, Pepe Cantero. Pepe Cantero. Una marca que empezó a crecer a fines de los 70, en los 80 explotó. Ahí lo están viendo a Pepe Cantero. No había estrella de televisión que no fuera un programa a mostrar, a lucir. El calzado, quien te viste, los zapatos son de Pepe Cantero. Como vemos, hoy podríamos, no voy a nombrar otras marcas, pero imagínense que era el calzado de las estrellas, el calzado de los famosos. Empezó a crecer y a reproducir sus locales. Fue uno de los primeros a inaugurar el sistema de franquicias en Argentina. Llegó a tener 300 locales, Pepe Cantero. En nuestro país, también en Uruguay, en Punta del Este sobre todo, en Centroamérica, en Chile, eran muy famosos los zapatos con pieles de reptiles, con cocodrilo. Hoy estaría cancelado. Mira, Diego, con qué hora de eso no más. Pero estamos hablando de los 80. Claro, valía todo en los 80. Valía todo, reptiles, cocodrilo. De casualidad no había con piel humana. Sí, por poco. Pero lo que les quiero decir es que estamos hablando de alguien que fue famoso en su momento. La marca era muy famosa. Hoy ha vuelto a existir. Pero la marca estaba en todos lados. Era un aspiracional total tener zapatos de Pepe Cantero. Llegó a tener una fortuna importantísima. Un nivel de vida recontra megatop. ¿Qué ocurre con Pepe Cantero? Pero esta supremacía que tenía sobre el mercado de los zapatos empieza a decaer a mediados de los 90. Cuando empieza el 1 a 1, cuando se abren las importaciones, empiezan a llegar zapatos muy baratos, sobre todo de Brasil. Esto le pasó a toda la industria del calzado. Pepe Cantero empieza a cerrar locales, empiezan a caer las franquicias y termina quebrando. La marca, no les digo que desaparece, porque de hecho después de un tiempo ha regresado con otros familiares. Pero la marca en un momento dado cierra todos sus locales. Pepe Cantero tiene que vender casi todas sus propiedades y se queda solamente con una quinta. La familia obviamente se tiene que achicar. Estaba acostumbrada a un nivel de vida altísimo. Y de golpe se encuentra con que son de clase media, laburante, peleándola después de haber vivido una vida de lujos. Y sobre toda esta situación ocurre algo más. Pepe Cantero muere en un accidente de autos. Un accidente de autos que tenía sus ribetes, que tenía, según la óptica de la familia Cantero, una responsabilidad en otro conductor. Con lo cual se le inicia desde la familia Cantero un juicio al que manejaba, al que había intervenido en el accidente de Pepe Cantero. Perdón, muere post quiebra todo. Muere post quiebra. Pero imaginate, Yoshi, que todo se empieza a convertir en una situación de un panorama difícil. El tipo que había hecho la fortuna quiebra y termina muriendo. La familia se queda con lo que quedaba de herencia y sin la posibilidad de retomar el camino de los zapatos. Así que se achican. Se quedan solamente de todas las propiedades que habían tenido con una quinta ubicada en la localidad de San Vicente. Una quinta importante. Un caserón con un parque gigante. Más de media manzana ocupaba esta quinta. Tenía una pileta muy grande y estaba llena de árboles. Un lugar precioso. A donde se va a vivir Norma de Canteros, la viuda de Pepe Cantero. Es una mujer que para el momento de la historia que estamos contando tenía 78 años. Al poco tiempo, el hijo de Pepe Canteros, Jorge Canteros, se separa de la que era su esposa, de la madre de sus hijos. Y se va a vivir también a esta quinta. Jorge Canteros tenía 51 años. ¿Quién va a sumarse a los habitantes de esta quinta? La nueva mujer de Jorge Canteros. Su nueva novia, Giselle Minot. Una mujer de 34 años, 16 años menor que Jorge, que empieza a convivir en esta casa quinta. Ahí había un conflicto familiar que empezaba a quedar cada vez más a la luz. Esta familia que se termina ensamblando dentro de la quinta, tenía un conflicto con la ex esposa de Jorge Canteros, que veía que el hombre se había juntado con una nueva mujer que estaba viviendo allí en esta casa quinta, que era una casa quinta importante. Ella se había quedado prácticamente sin nada. Entonces, la mujer decide irse a vivir a Córdoba junto a los dos hijos de Jorge Canteros, a los dos nietos del Zapatero. En un momento de esta historia, el hijo mayor de Jorge Canteros, Alex Canteros, de 18 años, se lleva mal con su mamá, se lleva mal con su hermano, decide dejar Córdoba y se vuelve para Buenos Aires. Se va a vivir también a la quinta de San Vicente. Con lo cual, en la quinta quedan viviendo la abuela, la viuda de Pepe Canteros, su hijo Jorge, la pareja de su hijo Jorge, Giselle, y Alex Canteros. El negocio que tenían ahí, para subsistir, era un reparto de lavandina y otros productos de limpieza. Ah, no más zapatos. No más zapatos. Los zapatos habían desaparecido del mapa, habían quebrado, no tenían más en medio de vida, habían tenido que buscar algo nuevo. Lo que empiezan a hacer era este reparto de artículos de limpieza. Así fue como llegó la noche del sábado 10 de enero de 2004. Estamos hablando de 20 años atrás. Noche del sábado 10 de enero, lluvia torrencial, la quinta de San Vicente, la familia se queda adentro, solo sale Alex Canteros, se va del lugar, se va con un amigo, llamaba Gustavo Muñoz, le decían Tito. A las dos y media de la mañana, allá del domingo 11 de enero de 2004, Alex Canteros va a llamar a la policía. Llama desde la quinta. Atiende a la comisaría de San Vicente, dice, con una voz muy alterada, entre sollozos, dice, acabo de llegar a mi casa y mataron a toda mi familia. La policía, como mataron a toda su familia, vengan rápido, por favor, están todos muertos, los mataron, estoy desesperado, no sé qué hacer, estoy con un amigo, por favor, vengan. La policía, medio de la lluvia, va para la quinta de Jorge Canteros, entra al lugar, se lo encuentra Alex, en la puerta, llorando, con el amigo, con Tito, que era un vecino de la zona, les dice, los encontré muertos, están en el quincho. La policía va hasta el quincho, un lugar importante, con parrilla, y se encuentra con una escena espeluznante. El quincho estaba detenido en el momento de la sobremesa. La familia, Jorge Canteros, su madre Norma y su pareja Giselle, habían comido un asado, se habían sentado en la mesa a comerlo, mientras miraban televisión, estaban viendo algo, ya claramente habían terminado el asado, estaba en el momento de comer el postre, comer algo de fruta, cuando los había sorprendido un asesino. Jorge Canteros estaba sentado en la cabecera de la mesa, tenía un balazo en la cabeza. Norma de Canteros estaba también sentada a la mesa, con una mandarina en la mano, había recibido dos balazos, uno en el cuerpo y otro en la cabeza, como si le hubieran rematado. Giselle Minot había alcanzado a levantarse de la mesa, como quien intenta escapar, o por lo menos irse de la situación. Fue la que logró tener el momento de reacción. Había recibido también un balazo mientras escapaba, y la habían rematado de un tiro en la cabeza. La policía preserva la escena, vuelve a hablar con Alex Canteros, Alex Canteros le dice, mire, yo la verdad me encontré con todo esto, lo que me da la sensación es que alguien entró a robar. ¿Por qué? Porque había una caja fuerte en la casa y estaba abierta, y se habían robado 700 pesos. Faltan 700 pesos y falta un arma que mi papá tenía ahí adentro. Policía va, revisa, la caja estaba vacía, no había sido violentada, lo cual le llama la atención. No había ningún arma dentro de la caja. Revisan el resto de la casa y se encuentran con que había más armas. Jorge Canteros coleccionaba armas, las armas estaban en lugar. Solo faltaba la que Alex decía que había desaparecido. Siguen revisando la casa y se encuentran con una habitación cerrada. Ladridos detrás de la puerta de la habitación. Le preguntan a Alex Canteros, salen los policías, Alex Canteros les dice, son los perros de mi padre. Ese es Alex. Ese es Alex. Los perros de mi padre son cuatro Doberman y uno vejero alemán. Ah, mierda. Atranca los perros. Los libera a Alex Canteros, a los perros, los lleva a un canil para que no ataquen a la policía. Dato extraño, los perros encerrados, cuando la familia estaba comiendo un asado. Empiezan a revisar todo el lugar y se encuentran con otra situación extraña. Debajo de un árbol, de un árbol de mandarinas, encuentran dos pozos. Alguien, en medio de la noche, en medio de la tormenta, había estado cavando. Había hecho un primer pozo, que tenía casi un metro de profundidad, lo había dejado. Había hecho un segundo pozo. ¿De golpe para meter los cuerpos? No se sabe. No era el tamaño como para que entrara un cuerpo, pero era alguien que había iniciado una excavación. Un primer pozo, un segundo pozo, también cavado, y otro punto donde, si bien no habían excavado, había una marca, un palo que señalaba el lugar como para seguir con la excavación. Los policías empiezan a mirar y dicen, empecemos por lo primero. ¿Alguien entró con violencia a esta quinta? ¿Hay algo violentado, algo roto, alguna entrada? No. Bueno, en una quinta podría haber saltado alguien. ¿En la casa hay algo roto? No. Todas las puertas estaban intactas, las ventanas estaban intactas, no había nada sospechoso, nada que marcara que había habido violencia. Entonces, lógicamente, miran hacia Alex Cantero, al hijo de 18 años de Jorge, al nieto del Zapatero. Al que llamó a la poli. Al que llamó a la poli. Le dicen, Alex, usted, ¿cómo se encuentra con esto? ¿Usted dónde estaba cuando ocurren estos asesinatos? Dice, no, bueno, Tito y yo, el amigo con el que él estaba, salimos a la tarde del anochecer con una pareja de amigos, con Damián y con la novia. Nos tomamos un colectivo, nos fuimos a Temperley. Ahí hay un supermercado grande que tiene un centro de entretenimientos. Nosotros comimos en el patio de comidas y jugamos al pool. Estuvimos jugando al pool, nada, hinchando un rato. Y después nos volvimos para acá. Íbamos a ir a la noche, Tito me acompañó y nos encontramos con esto. Y Alex, ¿usted tiene alguna prueba de todo esto? De su coartada. De esta versión que usted nos está contando. Sí, le dice Alex, yo tengo, revisa los bolsillos, tengo el boleto de colectivo. Bueno, acá está, este es el pasaje. Estamos hablando de otra época. No había sube, había boleto de colectivo. Yo tengo el boleto de colectivo. Muy bien. Y de algo más, sí, acá tengo el ticket de lo que comimos en el supermercado. Este es lo que gastamos, acá tiene el ticket. Me quedó en el bolsillo. Bueno, muy bien, ya policía. Perfecto. Desconfiando de la policía. De Alex Cantero, porque el escenario era muy extraño. Estaba el tema de estos pozos, que no cerraba. El tema del robo, que tampoco terminaba de cerrar con Alex. Pero deciden tratar de evacuar todas las dudas sobre Alex Cantero. Llaman a declarar los policías a esta pareja de amigos que habían ido con Alex y con Tito al supermercado. Los convocan, los dos declaran, ratifican la coartada. Confirma. Nosotros fuimos con Alex al supermercado, tal y tal. Los mismos datos que había dado al escantero. Estuvimos en Temperley. Jugamos al pool. Dieron un horario aproximado con el que él había dado. Con lo cual, todo cerraba. Lo dejan al escantero de lado, entonces. Dicen, bueno, busquemos por otro lado. Vamos a explorar las otras hipótesis. Empiezan a investigar la posibilidad de un robo. Al fin y al cabo, faltaban 700 pesos de la caja fuerte. Faltaba un arma y, evidentemente, alguien había entrado ahí a llevarse esas cosas. Si no era Alex Cantero, tenía que ser alguien que tuviera conocimiento de la casa. ¿Por qué? Porque había tenido cierto dominio de la situación. Los había sorprendido de manera rápida a las víctimas. Y había logrado llegar hasta la caja fuerte, llevarse la plata, después de haber matado a todos. Empiezan a investigar en la zona, lo que suele hacer la policía, preguntar a gente del ambiente, preguntar a vecinos. Y la pista se muere. No llega a ningún lado. Dudas. Seguían dudando los investigadores. Bueno, vuelven a analizar la escena del crimen y dicen, el asesino los tiene que haber conocido. Las víctimas tienen que haber conocido al asesino. ¿Por qué? Porque los toma muy por sorpresa. Como si hubiera habido un diálogo previo donde se conocían, donde no llegan ni siquiera a levantarse de la mesa dos de las víctimas. O sea, probablemente estaban frente a alguien a quien conocían, que de golpe saca el arma y los sorprende. Con lo cual hay que pensar en otro móvil. Alguien que los conocía y que entró en conflicto con ellos. O que los quiso eliminar para solucionar algún conflicto que tenían. Ahí empiezan a pensar en el juicio que tenía Jorge Canteros abierto por la muerte en el accidente de auto de su padre. Averiguan, el juicio estaba iniciado. El juicio era por 400 mil pesos, que es una cifra muy importante para la época. Claro, si tenía 700 pesos en una caja fuerte, 400 mil pesos en una fortuna. Y estamos hablando de hace 20 años. O sea, era una guita enorme. Averiguan por el lado del juicio. Bueno, a ver si la persona demandada pudo haber tenido alguna intención de zafar por algún lado. Cuando esa chance la exploran, pero descubren que el juicio, si bien estaba iniciado, si bien se habían presentado las penas, no estaba avanzado. No estaba llegando a una etapa de ejecución o de pago. Con lo cual no había muchas chances de que quien fuera el demandado o algún otro actor de la causa tuviera intenciones de eliminar a quienes lo estaban demandando. Así que esta situación empieza a caer como hipótesis. Buscan por otro lado, averiguan por la interna familiar, la ex esposa de Jorge Cantero, la que se ha ido a vivir a Córdoba, que estaba con dos hijos, que Alex... La mamá de Alex. La mamá de Alex, con la cual Alex había convivido hasta volverse. Indagan sobre esta mujer a ver si había tenido algún problema personal con su ex marido. Sí, tenían un conflicto, pero la verdad no encuentran nada que hiciera sospechar que realmente hubiera podido llevar las cosas a este punto. Estamos hablando de un triple crimen. Y no encuentran tampoco ninguna posibilidad de que ella hubiera dejado su casa de Córdoba para venirse a Buenos Aires. Así que corren también esta hipótesis de la mesa. Había una tercera víctima que no era de la familia en la casa. Estaba Giselle. Giselle Minot, la novia de Jorge Cantero. Empieza a averiguar. No se llevaba bien con Alex Cantero, según lo que contaban. Había ahí un conflicto, pero según lo que decían los conocidos de la familia, no era un conflicto importante. La policía analiza la posibilidad de que Giselle tuviera alguna otra situación externa a la familia, que hubiera un tercero que hubiera querido interceder en esa relación, o sea, meterse. Alguien del lado de Giselle que tuviera algún problema con su nueva pareja, con Jorge Cantero. Que alguien hubiera contratado a un asesino, a dos asesinos, para ir a matar a toda la familia. Indagan por ese lado. No encuentran nada. Nada de nada. No había forma de avanzar por ese lado. Volven a revisar la escena del crimen. También se encuentran con que alguien, después de cometer los crímenes, había tenido tiempo de sobra como para limpiar algunos aspectos de lo que hubieran sido las pruebas. Que le habían llevado, por ejemplo, los casquillos de las balas de la pistola con la cual habían asesinado a las víctimas. La autopsia dice, se usó siempre la misma arma, se disparó con la misma arma calibre 7.65 a las tres víctimas. Los casquillos no estaban por ningún lado. Otra situación extraña. Pero la investigación no iba para ningún lado. O sea, tenían muchos elementos extraños, pero ninguno los conducía a una sola hipótesis. Hasta que en la comisaría empiezan a recibir llamados. Llamados de vecinos de la familia Canteros. ¿Qué dicen los primeros vecinos de Llaman? Hay gente adentro de la casa. ¿Cómo hay gente adentro de la casa? Si se está metiendo gente en el jardín de la familia Canteros. La policía va al lugar, se encuentra con un grupo de personas que estaban en el jardín, que escapan. Revisan el terreno y se encuentran con que había más pozos. En el primer momento, en la noche del crimen, habían encontrado dos y un lugar marcado. Encuentran más pozos. Ponen una custodia policial. Sigue la investigación del crimen. Llega la noche otra vez. Llaman los vecinos a la comisaría. ¿Con la custodia? Con la custodia y todo. Era un predio grande. Hay gente metiéndose en el jardín. ¿Cómo hay gente metiéndose en el jardín? Va el policía que estaba de custodia. Efectivamente, había gente. Entonces, dicen, bueno, vamos a averiguar... ¿Qué están buscando? ¿Por qué se están metiendo en el lugar del asesinato, del triple asesinato de esta gente? Empiezan a indagar entonces entre los vecinos, hacen una investigación de campo, preguntando ¿Por qué se mete gente en la casa de los canteros? ¿Qué es lo que están buscando? Y uno de los vecinos le dice a la policía, ¿ustedes no saben? Hay un tesoro. Hay un tesoro, claro. ¿Cómo hay un tesoro? Sí, hay un tesoro. Acá, en esta quinta, hay un tesoro enterrado. ¿Pero cómo saben que hay un tesoro? Se sabe desde hace mucho tiempo que hay un tesoro acá encerrado. Se sabe desde que Pepe Cantero estaba vivo que acá había un tesoro. ¿Y cómo lo saben? Bueno, una vez Pepe Cantero tenía una deuda, necesitaba plata, fue a la quinta, volvió con los bolsillos llenos de plata. Y la versión que venía corriendo de que había un tesoro empezó a crecer. ¿Pero con Pepe Cantero vivo? Sí, con Pepe Cantero vivo. Pero bueno, Pepe Cantero murió. ¿Cómo que hay un tesoro? No, no, no. El tesoro sigue ahí. Esto es lo que se cuenta acá. Siguen indagando y llegan hasta un payo humana. Estamos todos. Esto es preguntando, preguntando, preguntando. Alguien dice, el payo humana sabe del tesoro. ¿Cómo el payo humana sabe del tesoro? Sí, él es el que sabe. Van a ver al payo humana. Hablan con el payo humana, lo llaman a la comisaría, lo interrogan. El payo humana termina hablando. Y dice, bueno, a mí me vinieron a ver por el tema del tesoro. Me pidieron que hiciera un trabajo para ver dónde estaba el tesoro. Porque sabían que estaba el tesoro en la quinta, pero no saben dónde está el tesoro. A mí me pidieron que marcara, que señalara el lugar donde estaba el tesoro. Yo señalé un lugar. ¿Y cómo cobra usted? ¿Cuánto le cobraba? No, a mí me prometieron 50.000 dólares si encontraban el tesoro. O sea, si mi dato era cierto, si yo les marcaba el lugar exacto y aparecía la plata, me daban 50.000 dólares. ¿Y qué le dijeron al tesoro? Me dijeron que está enterrado en botellones, que son billetes en efectivo que están en botellones. ¿Y de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 10 millones de dólares. Que están enterrados en la quinta. Eso es lo que a mí me dijeron. Y eso es lo que corre acá en el barrio. Por eso la gente está tan desesperada por meterse en la quinta, excavar y llevarse a encontrar algunos de los botellones. Y ahí empieza a cerrar un poco todo. Lo sigue interrogando al padre Umbanda y dice, bueno, ¿quién es el que va a verlo? ¿Quién le lleva a usted esta información, pero con el pedido de marcanos dónde está el tesoro enterrado? O sea, bueno, a mí el que me iba a ver es un vecino, uno en particular. ¿Cómo se llama? Se llama Gustavo Muñoz. Tito. 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 La policía dice, bueno, acá tenemos algo más concreto. Vuelven a la comisaría y dicen, che, pero Alex y Tito tienen coartada. Bueno, estaban en Temperley. Ellos no fueron. Estaban en Temperley, estaban en el supermercado, nos mostraron los tickets, los tickets están en la causa, no hay duda. Mandan a una comisión policial a Temperley, van al supermercado, piden las cámaras de seguridad. Tito no estaba. Empiezan a revisar, minuto, 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 aparece Damián, el amigo de Tito y de Alex, aparece la novia de Damián, pero Tito no estaba. No. Siguen revisando. Alex Cantero tiene que estar. Alex no estaba. Con esto hablan los policías con el juez. Le dicen, miren, tenemos estas evidencias. Tenemos suficiente como para por lo menos demorarlo a Tito Muñoz, que fue a hablar con el país de un banda, que no está, que la coartada no la podemos corroborar. y tenemos también como para interrogar a Alex Cantero el juez dice, bueno vuelvan a citar a declarar a la pareja, a los amigos de Tito y de Alex, a los que dijeron que habían estado con ellos en el supermercado ya con esta nueva evidencia vamos por ahí y después vemos si avanzamos citan a declarar otra vez a la pareja les muestran ya otro cuadro le dicen, ustedes no están filmados con Tito y con Alex Cantero en el supermercado la mujer se quiebra y dice, bueno, en realidad nosotros fuimos pero ellos no nos pagaron 25 pesos para que les trajéramos los tickets bueno no había mucho más que indagar la policía va a buscar a Tito Muñoz a la casa llega una comisión policial tocan la puerta abran policía no abren no abren tiran la puerta abajo se meten llegan a la habitación de Tito Muñoz lo encuentran casi desgollado tirado en el piso no 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 ahí la escuchan Tito Muñoz se lo llevan en una ambulancia al hospital revisan la casa ah, hospital sí ok cortes muy profundos en el cuello vivo claro se lo llevan al hospital revisan la casa llegan al lavadero bolsa de jabón en polvo revisan todo van a la bolsa de jabón en polvo cuando ya no quedaba ningún lugar por revisar meten la mano sacan una pistola Pietro Beretta calibre 7.75 bueno confirmado con esto vamos a buscar al descantero van a buscar al descantero lo detienen lo llevan a tribunales le dicen Tito Muñoz está moribundo ¿tenés algo que ver con lo que hizo Tito Muñoz? no, yo no tengo nada que ver no tengo nada que ver con lo que le pasó a Tito Muñoz al descantero empieza a ponerse muy nervioso llegan los reportes del hospital ¿qué le pasó a Tito Muñoz? ¿quién lo atacó? no Tito Muñoz intentó suicidarse él se cortó se hizo cortes en el cuello con un cuchillo lo con Alex le cuentan esta situación y le dicen mira Alex vos sos el único sospechoso posible en el triple crimen de tu familia creemos que vos armaste un plan con Tito Muñoz le pagaste a esta pareja para que te diera la cortada fuiste a la casa de tu familia encerraste vos a los perros son la única persona que los puede haber encerrado robaste el arma de tu papá abriste vos la caja fuerte y te llevaste la plata con el arma de tu papá lo mataste mataste a tu abuela mataste a la novia de tu papá a balazos Alex Cantero ante toda esta evidencia se termina quebrando y confiesa sí los maté yo en realidad fue Tito el que disparó yo no disparé pero el plan era matarlos a los tres y por qué los mataron por el tesoro los matamos por el tesoro porque estábamos seguros que el tesoro estaba ahí y desde ¿de dónde sale lo del tesoro? le dice a mí del tesoro me habló mi abuela fue la primera que me habló del tesoro me dijo que había un tesoro ahí y que después de la muerte de mi abuelo este tesoro había crecido y que estaba en el jardín de la quinta de San Vicente pero qué evidencia no es lo que me contó mi abuela le hacen perillas psiquiátricas era imputable lo llevan a juicio Tito Muñoz se sobrepone también va a juicio termina siendo condenado tanto Tito Muñoz como Alex Cantero por triple homicidio calificado les dan perpetua a los dos siguen ahí detenidos todavía y la gran pregunta que quedó flotando en todo esto y el tesoro y el tesoro qué pasó con el tesoro estaba el tesoro porque después de que se conoce toda esta historia públicamente la policía tuvo que reforzar mucho más la custodia sobre la casa quinta tuvo que hacer guardias todas las noches durante por lo menos las primeras semanas el tesoro no aparecía uno imagina hasta algún policía lo habrá buscado se hace una investigación sobre el tesoro a ver de qué se trataba hablan con toda la familia Cantero con otros familiares y terminan descubriendo la verdad sobre el tesoro el tesoro corte vamos a la pausa el tesoro eran las cenizas de Pepe Cantero que la viuda había esparcido por el jardín siempre se lo había contado a su nieto como una cuestión de algo que ella atesoraba fantasía medio como metafórica era una metáfora de que el gran valor de la familia la gran fortuna de esa familia estaba allí en la casa quinta y por ese mito por esa fantasía por ese relato de una abuela a su nieto se mataron dos los canteros terminaron asesinados al cantero terminó preso y su amigo Tito Muñoz también ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Uy, boludo! ¡Increíble! ¡Pará! El amor de las abuelas y los pelotudos que son los nietos ¡Boludo! ¡No se puede creer! ¡Uy, pero fíjate además como de 10 millones de dólares cualquier cosa Sí, pero viste como son los mitos que van creciendo ¿Y en los medios cómo se cubrió esto? ¿2004? Full medios ya Full medios Chiche Helblum transmitida todo el tiempo Tito que se quiso matar y le salió como lorto porque hasta se salvó fue preso siempre esos hoy los dos O sea al final tipo la vieja era una cursi la vieja era una cursi murió por cursi la vieja no le caigamos a la víctima sí no, estamos revictimizados a la víctima la que lió de rebote fue la pareja de Lequía también Giselle 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 que estaba ahí en el lugar igual se llevaba mal con Alex y habrá sacado a la mano Alex se lo ha dicho Tomá no me vas ¿Tito está en cana todavía se lograron salvarlo? Tito se salvó fue a juicio fue condenado y terminó ¿Cómo Alex? Alex estuvo al borde de lograr la declaración de inimputabilidad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Por loquito No le daban muy misa Está bien pero sabía que estaba cometiendo un crimen Él comprendía la criminalidad de los actos pero obviamente la defensa con todo intentó por el lado de era un tipo que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales no era una persona normal y a Alex le dieron perpetua que por el vínculo y a Tito que por la premeditación por la premeditación y por la alevosía No hay tanto en Google ¿Eh? No hay tanto en Google No, es un caso que fue muy pero muy famoso en su momento cuando se resolvió quedó ¿Cómo no queda? A veces los casos Le salió todo para el hortito dicen acá Los casos que se resuelven que se cierran son abandonados los periodistas los abandonamos Ya, lo obvio Ya está La historia está cerrada y dejamos de reproducirla y por eso también cuesta ¿Cuánto tiempo pasó? Te iba a preguntar lo mismo ¿Cuánto tiempo pasó? en la resolución? ¿Cuánto fue la cobertura desde las primeras hipótesis hasta llegar a la respuesta? A la que fueron ellos Lo que pasa es que la cobertura Estábamos de la niña querés hablar La cobertura fue muy intensa en los primeros días pero aún después de detenido Cantero y Muñoz siguió porque el tema del tesoro Era lo que más llamaba la atención Era el tema encima era verano No pasaban nada para hablar Estaban a pleno con el tema de la familia de Cantero Aparte insisto Pepe Cantero era recontra famoso y esta era su familia Sé que la marca volvió a existir en 2012 que existe ahora un primo de Alex que tenía el nombre de Pepe Cantero que no voy a estar muy contento aunque contemos esto pero ha vuelto a existir Wow Y la familia que quedó en Córdoba el hermano de Alex la madre de Alex Jamás apareció en la valla en los medios para desrasterar por todos lados serán involucrados Increíble Gran historia amigo Gracias Gracias por venir a compartirla con nosotros Rolo Rolo Gracias señores Una historia de vista de Mitre de TN de Telenoche por supuesto para mí el mejor contando casos policiales del país Gracias guacho tenés que irte a la radio pero gracias por este ratito Ya avisé que llegó un poco tarde ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo está Roquito? ¿Cómo están? Usted no sabe lo que son los hijos de Rolo No, no, no Ya algún día los vamos a traer Roquito está entrando en estado barra brava Tiene 11 años 11 años 11 tiene Rocco 5 tiene Nina 11 y 5 No saben lo que son Son una cosita Gracias guacho Rolo Barbano Señoras y señores arroba rbarbano guión bajo Guau boludo Increíble cómo nos puede tener tipo ahí como espectantes tipo nada con la historia Muy bueno boludo y ese final muy bien ese final espectacular Muy bien No tenía ni idea del caso además No, yo tampoco De hecho quise googlear así como fotos Chao Rolín Y nada Tipo no aparece nada No aparecía nada ¿Viste? Nada Sí, yo también Quierate un chipa medio hambre Quierate un chipacito Un chipa Che, va a seguir viniendo Rolo, acá todo el mundo pone necesito Rolo todos los días ¿Cómo encontraste la foto? No, las trae Rolo Ah, las trajo Rolo El material lo trae Rolo ¿No, Gaspi? Claro, claro El material lo trae Rolo Trajo todo Rolo Sí, sí Va a seguir viniendo Rolo va a seguir viniendo porque nada Fue como una idea que se nos ocurrió y nos encantó a nosotros y a la gente del otro lado también así que va a seguir viniendo Qué buen caso, boludo Tremendo Algún día si quieren porque lo hablábamos el otro día hay casos como este que no tenemos ni idea y también es lindo escuchar casos de los que sí sabemos tipo detallecitos ¿Entendés? Como cosas que por ahí no se saben o maneras de cómo fue la investigación o qué cosas por qué por qué está impune algún crimen de los que conocemos también está bueno Muy bien Acuérdense que estábamos con audios pendientes en el 1154 Es una boludez pero me indigna El 740668 Es una boludez pero me indigna o me parece que es una boludez pero me indigna Yo quiero que nos indignemos o que le digamos Es una boludez Es una boludez, loco Dejá Si es una boludez Es una boludez Pero si es una boludez que indigna Vale Vale Para nosotros A ver, ustedes del otro lado 1154 1154-740668 Buen día chicos Me están haciendo cagar de risa mal Mi pareja Bueno, está separado Con juicio de por medio Con la mamá del nene Haciéndole la vida imposible Lamentablemente Y el hermano Todavía la sigue invitando A la casa a comer Porque quedó de amiga Con la novia de él Indignante Ok Me pedí la primera parte No es una boludez No entendí ¿Te repetís día que me pedí la primera parte? Es el típico caso que charlamos siempre de vínculos que se mantienen después de una separación ¿Entendés? Ah, ok Y eso es Pero para mí O sea, te puede molestar o no Pero no es una boludez ¿Me explico? Es un tema que te puede molestar Digo juicio de por medio Sí, por eso No es que es una pavada Escuché eso y dije Ya boludez no es No es una pavada Como el hielo de la playa ¿Entendés? O sea, es un tema que Alguna gente le molestará Otra gente no ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ex suegra que se seguía viendo? ¿Entendés? Como ese tipo de historias Sí, no, boludez no El juicio de por medio No es boludez Te podés indignar tranquilamente Indignante todo lo que quieras Te habilitamos Te habilitamos para indignarte Obviamente Indignación vale A ver ustedes Otro audio, dale Eh, Duki Un segundo Bueno ¿Qué pasa? Acá estamos Dale Es una boludez pero me indigna El hecho de que Tenía un grupo de amigas hace años con el que nos reuníamos y cada uno llevaba algo para compartir Una vuelta llevé un vino Un buen vino Y no lo tomamos Quedó ahí La consigna era que la próxima juntada la dueña de casa tenía que llevarlo donde nos reuniéramos Resulta que Llegó el 25 de diciembre o el 1 de enero Una cosa así Y nos mandó una foto al grupo Se estaba chupando el vino Eh Me indigné pero no dije nada por supuesto Y me calienta que si lo haya chupado y no lo haya repuesto ¿Se entiende? Banco también No era tuyo personal Era del equipo Sí Es una boludez pero te indignas Es tal cual Te adueñas de algo que bueno Es una boludez pero me recaliento No es eso Exactamente No parás de argumentar No parás de argumentar Claro Porque te sentís una boluda diciendo tipo Se tomó el vino y decís Bueno Es una boludez Pero Pero no es la promesa Es una Lo que te indigna es el valor compartido el valor emocional de la compartir o el valor del precio porque es algo un viejo medio top No Pero yo traigo Las dos cosas Yo voy a un no sé Nos juntamos a comer en casa A un free shop y traigo una botella botellas caras Sí Y tengo una botella bien cara y digo Muchachos este whisky Es para tomar Eso no va a pasar nunca en la vida La palabra whisky yo no va en la mano Pero digo Trajo un whisky para compartir todos juntos Un whisky Un whisky No te pongas la boca abierta No te pongas goloso Y traigo este whisky para compartir Así No lo terminamos tomando Y digo bueno La próxima no traes Y me entero Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Pero ustedes ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es por el valor de lo grupal o el valor del precio? Para mí por lo grupal Para mí las dos cosas Lo que entendí Para mí fue más el precio Y también que se haya hecho la boluda Para mí las dos cosas ¿Vos decís que no reponen la próxima juntada? Es muy típica eso Yo creo que lo conté un millón de veces Yo conocí a una persona que vos llevabas un no quiero decir marca pero llevabas un vino bueno bueno Y decía Uy qué bueno qué bueno Y en la mesa En la mesa te ponen un cartón Claro Esa es típica también Eso es terrible Igual yo tengo un tema Pero acá estaba dialogando Yo le digo Trae el que traje yo Por el que vos vas a una casa Llevás un vinazo Pero ya tienen otro vino Bueno Sí Ahí sí No de cartón Pero No se toma más Obviamente el vino No lo podés pedir No Vos lo llevaste para el de la casa No Está bien Pero si vos decís No está bien Pero suponete Pero suponete Que termina la cena Y vos Yoshi decís Che loco No tomamos el vino Que traje yo Que está buenísimo Porque es un vino Que me recomendó mi abuela Que es mendocina No saben lo que es esa cepa Es espectacular Así que El que no lo sepa Podemos Podemos tomarlo otro día Uy sí sí Tomémoslo La próxima juntada La próxima juntada Dale sí 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 Que es esta historia Y de golpe Yo subo una historia El otro día Tipo escabeándome el vino Sos un culiado Ahí va ¿Entendés? Como que hubo una cosita grupal Ok ok Es verdad que el valor Excede más El momento Se acuerdan Se acuerdan cuando una vez Me mandaron No me acuerdo Que me habían mandado Que era para comer entre todos Que después lo comimos entre todos Sí El club del queso El club del queso Yo esperé para comerlo con ustedes Imagínate que yo Al otro día estaba yo Tipo empachado de queso Me decís Hijo de puta Era para todo Podría haber pasado Podría haber pasado Pero los esperé Sí O no Está bien No me indignaría No me indignaría tampoco Por eso Como Bueno Es una boludez Pero me indigna Yo tuve una situación Se dice YouTube Yo tuve Tuve una situación Con mis amigos Que me indignó Y me enojó mucho En su momento Que creo que es una boludez Pero bueno En su momento Hace unos años Cuando trabajaba En Mitre Había Radio Mitre En Radio Mitre No Conseguí Pases para El Lollapalooza Para todo mi grupo De amigos O sea Fuimos Seis Siete O sea Conseguí a todos Para ese día Los invité Fuimos Fui a buscar comida Y cuando volví La única foto Que se había sacado El grupo Se la sacaron sin mí No Me enojé A otro nivel Y nada Es una boludez Porque es una foto Pero era Les conseguí el pase A todos Fuimos el día Me fui a buscar comida Y cuando volví La única foto Que se había sacado El grupo Todos juntos Acá en el Lola Era sin mí Una guachada Total Gran ejemplo Gran ejemplo Ojo Estoy pensando Que capaz No es una boludez Entra en el terreno De la boludez Si No deja de ser Una simple captura Que no planificaron Es dolor Me dolió muchísimo Porque fue como Che Y yo Claro Ninguno de los cinco Que estaba ahí Se dio cuenta Fue al baño Fue a comer algo Fue a comprar comida No horrible Es como nosotros Che foto todos Fotos todos Y de igual Pensamos seis En la foto Bueno Yo el otro día Subí un carrete No sé la historia Perdón Pero el otro día Subí un carrete Que no estaba a diez Y todo el mundo Me puso tipo Y Diego Y Diego Y Diego Como que sin Y Diego Ni se dio cuenta Me faltaba la parte dos O sea Vos subiste parte uno Y parte dos Yo subí dos Porque tenía un millón De hecho Podría haber subido diez partes Porque saqué todas las fotos Con mi teléfono Pero fue lo mismo Fue como que Esa indignación Que no la tuviste vos Porque te da más igual Pero que la tiene la gente Y que No bueno Pero yo en ese momento Yo en ese momento Me calenté Porque eran siete pases Para el LOL Pero escuchaste la historia Sí Él te ha sido pases Para todos sus amigos Para todos mis amigos Para el LOL No, no, no Y aparte me había ido A buscar comida Para el grupo O sea No, no, no Los mato Un entregado Sí, sí Bueno, ¿lo saben? ¿Saben tu enojo? Sí, en su momento sí Y encima Le chupé el huevo Sí, alguno Y eso me calentó más Como diciendo No te calenté No te calenté Es una foto Bueno, la única foto Que se sacaron En el coso La decidieron tomar Sin mí Entonces fue como Me calenté mal Es una foto Es una foto ¿Qué huevo? Eso es uno de tus hits ¿Pudiste volver tipo después? ¿Te quedaste con esa bronquita O pudiste como después decir Porque la típica No, cuatro años después Lo estoy diciendo de nuevo Me recalenté O sea Porque aparte yo La felicidad Che, conseguí Otra cosa que pude indignar Viste cuando Ahora ya no Pero a mí me ha indignado Cuando éramos más pendejos Que era más importante Un foto grupal Siete Una sale Bomba Bomba Bombastic Y otra que no es que sale mal Está deforme Tipo esto Parece que le pisó un camión Claro, claro Deforme Y viste el momento que Que todos nos seguíamos Con todos los chongos Que quería Como que Que te etiquetaban Y aparecía vos en tu muro Ahora ya no me importa Te juro Pero antes era como más Era más Teníamos cierta Vidriera Exacto Mi forma de presentarme ante el mundo Mi forma de presentarme ante el mundo Exacto Y decías Che Neri Porfi Esa no porque me mirá en la cara Está divina Viste porque la primera Para subir Porque la otra Y dice Ah, le da Le subo Y la termina subiendo Sí, una hija de puta A mí me indigna Es una voluntad Pero me indigna A mí me enojaba A mí un poco me sigue pasando Cuando hay alguien que Cuando No por Si vos nunca salís mal No, no por levantar Pero viste que Instagram En un momento era como más Más vidriera Como dijo el Trin Odio la actitud del que te dice Che Estás divina Claro Boludo, estás bárbaro Tengo la pera en la frente Sí No me mientas Soy un bóxer Estás bárbaro Sos vos en la foto Claro Vos estás tipo Yo por eso ni miro Yo por eso ni miro Cuando viste sacás fotos De cual Y después dices Etiqueto No, no me etiquetes No, no me etiquetes No, no te pongo oculta Soy el jorobado De Notre Dame No, no, poneme Literalmente oculta O sea, tapame Borrame Claro, borrame Muy bueno Uno más Acá estábamos Debatiendo con la jefa Ella me dice que es de rata Pero bueno No, no sé A ver qué opinan ustedes Cuando vas a un restaurante Y ya te empernan directamente Con el cubierto Ni te sentaste Y ya te de que pagar 600 por cabeza Y después se enojan Porque no le deja propina Y vale, flaco Si Capaz yo venía Con un día hermoso Y te iba a dejar 10 mil dólares De propina Pero bueno Ya me achuraste de entrada Hermano No es así Es verdad Que el cobrarme el cubierto Me rompe las bolas A mí Se refiere a No a coberlo de entrada De pagar Antes de arrancar a comer No No, no De ver que De ver que en el menú Que dice cubierto Interprete bien Interprete bien O cuando te cobran el pan Pero además Yo creo que no entiendo La pandilla está a 3 mil No Joder puta 3 mil calorías No, está bien Igual yo me relleno con el pan Así que hay que vengas A hacer una mancha de adora Y al lado trae una bruta Es que cuando te la cobran La p*** está bien Hay algo de marketing Que no entiendo ¿Por qué directamente No me pones El precio del cubierto En el precio del plato Y no me contás Que me estás cobrando el cubierto Está bien lo que decís Mentime Si yo no sé La composición Del precio del plato ¿Qué está incluyendo? Es verdad ¿Entendés? Es verdad ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? El único que lo cansó El operador Y con el que iba ahí Riendo soy la subada De mi cabeza ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No lo hice Mentime Colgame Ah, boludo Qué boludo Están jijeados los locos Se ríe el p*** Con algo con respecto A este audio Deja la maquinaria funcional Y se va a reír Se va a disfrutar de la vida Se opera solo Pon el plan de los cuatro Y se va a reír ¿Qué, Tatina? Que con este audio igual La propina Es para el mozo Y no tiene nada que ver Con lo que decís El rectorado Con la cubierta Es verdad Gran diferencia Pero no entiendo Pota, no entiendo Stati llora Stati llora No entiendo No entiendo ¿Por qué te lo blanquean Que me están cobrando el cubierto? Mentime Ocultamelo Córreme la coca 200 mangos may El puré 200 mangos may Y ya ahí metiste el cubierto Y yo nunca me entero No está mal Che, entró Entró en un momento Que no pudimos saludarla Pero bienvenida Marianela Una que está un poquito bronceada Otra que está bronceadita Mal, mal De repente Fue pum Bueno ¿Cómo andan? Hola chula Bienvenida Estoy re contenta De volver a verlos ¿Qué volviste ayer? Sí Te quedaste un día más Sí, exacto Fui a San Clemente Donde estaba parte de mi familia San Clemente San Clemente Ratito Hay unos mates Familias Sí, están en el mundo marino Sí Exacto Es una reserva Alguna cosa nueva Le dieron una vuelta de tuerca En el ecoparque Entrás y te fumás Sí o sí Una charla Donde dicen Cómo cuidan a los animales Bueno, está bien Es una charla Y los animales No logramos ahora ¿Qué? ¿Les creemos? No, no El domingo Cuando fuimos a Mar del Plata Pasamos por el acuarium Y fue una imagen Muy triste Es tristísimo Pero el acuarium ¿Vieron animales o gente? No, pasamos por la puerta Pasamos por la puerta Pasamos por la puerta Y estaría gente Ah, ok, ok Pensé que por ahí Desde la autopista Se veía tipo el piletón Con la orca Ahí toda No, no, no Mundo marino lleno Siempre Siempre Mundo marino lleno Mundo por eso Dios Es que ahora Es una baludez Pero mindy Sí Buen, buen Es muy early 2000 Viste la cabeza De los 2000 Te quedó pegada La renozénica Ahí Total, total Quiero decir una sola cosa Para ponerme a tono Con el grupo Ayer me vi La sociedad de la nieve La cheque Y lo primero Está tú también Está tú también Yo me quedé dormido No, no Te quedaste dormida Ay, a mí la gente Quiero abrirme A muchas medias Yo estoy para volver a verla Sí, yo vi el documental También Quiero ver el documental Yo no lo vi ¿Qué vas a decir? Digo, la concha de tu madre ¿Qué vas a decir solo? La verdad Te cago a pijazos Eh, no es el único Que lo dice A mí la peli me encantó Ah, mordido Pero chicos Vi el padrino Y no estuve 20 días Hablando del padrino ¿Entendés? Es la historia Es la historia No es la peli Capaz si al padrino Lo interpretaba Enzo Proginsic Y no El padrino De Chachino Capaz era De caer un éxito Eso debe ser Eso debe ser ¿Oíste lo que es eso? Acá va, me entro Que tomo la pasta Ustedes, dale ¿Por qué te pasó hoy, boludo? Me dice un pará Como si fuera algo nuevo Hace dos años, boludo Que el programa se va a salir Le estaba por escribir Un mensaje al trinche Y me agarraste en otro chat No en el de los audios Hola, buenos días Hola, yo tengo nueve años Digo, diez años Y me llamo Mía Mi hija Porque una amiga me invita A jugar A jugar Y yo le digo Y yo le digo Che, hacemos tal Me dice No, no quiero Después le digo Le digo ¿Hacemos otra cosa? Me dice No, no quiero Pero Dice Tiene diez, dijo Para poner nuevo la audio Sí, digo Digo, tiene diez ¿Cuál es? Hola, buenos días Hola, yo tengo nueve años Digo, diez años Y me llamo Mía Me enoja Porque una amiga me invita Me invita a jugar Y no quiere jugar A jugar Y yo le digo Che, hacemos tal Me dice No, no quiero Después le digo Le digo ¿Hacemos otra cosa? Me dice No, no quiero Pero Dice Ay, me va a matar Disfruta la vida Que se pone peor Pero chicos No Se pone mejor Disfruta la mejor época De tu vida, Reina A nosotros Nos vemos gente De diez años Para mí Son vacaciones Y estar con la madre En la casa Si nos vemos gente De diez años El trincha Acaba de hacer El chiste que hizo Vamos presos No, me encanta Me encanta Caemos en la vida La nena Yo no era un chiste Boludo Boludo Me da impresión No, no Dejemos de decir malas palabras Boludo Pero es verdad Es verdad Que el Culo roto Dale Tomate tu tiempo Pobre, no le dijimos nada Anda al cole Dejeme escuchar esto Hola chicos Buen día Es una boludez Pero nos re indigna En mi trabajo Nuestro jefe Nos trae chocolate Cuando se va a vacaciones Por ejemplo A Europa Al sur Todo Y cuando trae los chocolates Él come también O sea Abre la caja Y come a la pan Bueno Saludos Está bien Está bien Lo banco igual Que el jefe Se va de vacaciones Le trae chocolates Y come con ellos Bueno Sí Yo traigo chocolate Y como también Sí, picoteas Algunos picoteas Además es un momento compartido Y aparte viste Que cuando el jefe trae Como que da vergüenza Viste Si él come Ya es como que el olor Sí, está bueno A mí me gusta Tampoco es que cae con la bolsa Y dice Para vos Dos 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 Y todo el resto Se va a cagar También puede ser esa Eso es mucho más feo También puede ser esa O también puede ser Que sea un forro Todo el año Y se cree que con esa bolsita De chocolate Una vez por año Levanta También puede ser Entonces mirá Este forro haciéndose el copado Con un chocolate Pero no se está quejando de eso Se está quejando de que coma No, que va a comer ¿Cómo estamos de likes? Creo que estamos mal Bueno Entonces Entonces rey 7.900 likes Así que ponganle like al vivo Ya mismo Ya mismo Ya mismo Ya mismo Ustedes La gente La people ¿Qué piensan? Hola Buen día chicos ¿Cómo están? A mí me indigna Muchísimo Que no importa Lo que me pida yo Mi novio Siempre va a querer Mi plato Siempre se va a quejar Del suyo Y va a decir Que el mío es mejor Y terminamos O compartiendo plato Cuando yo no quiero O Simplemente Me pide Comer el plato Simplemente A mí me indigna Comparto Me identifico Completamente Con lo que dice La señorita Comparto Me pasa muy Seguido con Sabri Me pasa mucho Y a mí me gusta mucho Ya le agarré Como un Otra interpretación Es que Festejo Con un gol Cuando me pido Algo más rico Que ella A mí me gusta Mucho compartir A mí me jode muchísimo Cuando es premeditado Que te dice Pedite eso Y si lo compartimos ¿Qué? No A mí me gusta Compartir todo De hecho Prefiero pedir Tipo Cuatro platitos Que un plato cada uno Y compartir todo Si de entrada Estamos diciendo Jugamos a la compartida Jugamos Ponemos todo en la mesa Y agarramos cada uno Donde toque Me copa Pero si es mano a mano Si es mano a mano así No me saqué Yo igual no lo hago El compartir Con vos me cago trompada Si lo hago Me mato porque Los dos comemos rápido No llegan a comer Si compartan No, igual Mika Y con alguien Coma lento Tampoco me gusta ¿Qué vas a decir? Mierda Que vos estás muy cerca De una dinámica Muy similar Al compartir Que es Y yo sé que Gasper Acá me va a defender A muerte Y es Tiramos unas carnes A perrilla Dale Sí, bueno Y cada uno Yo que digo Dale Cuando usamos siete Dale Agarro siete platos No, yo soy muy grande No, no, no Cortémoslo Como después de suyo Cortémoslo Como después de suyo Y la tomó toda ahí Chicos No, no La gran discusión del verano Total No, no No, no No, no No, no Igual yo lo solucione Este grupo suele hacer eso Por mi culpa Hay mucho que crancho En su casa también Pedimos entraña Y la cortamos así Y la cortamos así Y picotamos todo Espera por qué Pero el Trin siempre No va a su plato Si, el Trin tiene su plato Y Gapy tiene su plato En lo más similar Che, Mica Hay una nena de diez años Perdón, perdón Perdón, mi amor Pero No, no Perdón, mi amor No bancan Sacan una probo Se corta Borrocito con huevo Se corta Entrañita se corta Y hay que ser pillo Y aparte Y comer rápido El que pone la casa No tiene tanto quilombo Para lavar Después tenés Con ese plato Y te dicen todo Chao Nos vemos mañana el luso Chupame el luso No, no No, no Le damos mi plato Cortamos la mitad La entraña Tuki Le damos la batata Y va Perfecto Todo en mi plato Termino de comer Y termino No tengo que estar diciendo Pa, 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 pa No, no Hay mucha comida Lo único malo Del picoteo así Es que no sabés cuánto comes Mucho Siempre la respuesta es mucho Siempre comes más De lo que Eso es cierto Comés y te servís en un plato Pero también probás de todo Porque si comes en un plato Te servís un pedacito De lo que elijas O dos pedacitos Y te llenas Y de esa manera Es como que Picás entraña Picás vacío Picás asado Picás matable Picás, picás, picás Terminando así Y de repente Eso es Tyson Habría que hacer la encuesta igual Para mí Picoteo o plato A ver, poné Tenés para hacer encuesta En vivo Carancheo Carancheo es bárbara Carancheo A mí me gusta Vamos a caranchear Vamos a caranchear El pescado Muchas veces Vos haces rosario Vos haces rosario Y decís Vamos a caranchear Un pescadito Sí Y te sirven el pescado En el centro de la mesa Y cada uno va carancheando En casa es así En casa hacemos el pescado A la parrilla Me encanta Cositita arriba Papas al plomo abierta Y todo carancheamos Carancheo sí o sí Vos sos plateo Vos sos caranchera Sería picoteo o plato Carancheo Carancheo versus plato individual Claro Igual el nombre Hay que cambiar el nombre Del plato individual Porque marketineramente Se cae a pedazo Sí, carancheo Carancheo o normalidad Y civilización Vos que sos Yo carancheo Vos, Marianela Sí, yo soy red del carancheo Carancheo Vos, Gaspi, sos platero viejo Platero viejo Platero Platero de comunal Y nosotros tres carancheros Claro, eso es lo que pasa Y en mi grupo de amigos Que somos, viste De la CGT grande Sí El que se está coagulando Por primera vez Dice Ah, mira el trinche Mira el trinche Compañero Con MKI Así Mesa larga de 15 Y cada uno con su plato Bien Y después la tabla ahí Cada uno se corta el pedazo Está muy bien Pero es verdad que te indigna Es verdad que te indigna Cuando vos tenés una manera Muy tuya de hacer algo Y vas a un grupo Que la sea distinta A mí me pasa al contrario Desde que soy celíaca En casa es todo Sin tagli Desde que descubriste que lo eras Desde que descubrí Que eras celíaca Como que ahora Cuando voy a una casa No puedo garanchear Es siempre en la mía Por eso yo hago todos los asos En mi casa Claro Siempre invito en casa Que es todo apto Si no, no puedo Porque no sé si Se mezcla la combinación cruzada Si hay pan, si hay coso Si alguien te mojó Entonces yo Claro, no lo había pensado eso Claro, siendo celíaca Se me corta un poco Pero bueno, en casa En casa es todo aptito Estamos conmigo Tranqui, tranqui, tranqui ¿Cómo? Estamos con ella Te amamos, sos valiente Sí, estamos con ella acá Haciendo el programa Y acá Audio Buen día Pará, estaba haciendo la encuesta Haciendo la encuesta Haciendo la encuesta Estaba haciendo la encuesta Tienes razón Mala mía, mala mía Ahí voy Mala mía Hijo de mí Buen día Ahí Tati, perdón Ahí Tati subió el link Para votar A Twitch Perdón Buen día No sé si es una boludez Pero me indigna Las faltas de ortografía Sí, señor No es una boludez Sí, es una boludez Es una de las cosas más importantes No, no, no No es una boludez Me parece algo completamente serio Delicado Una de tus tantas cartas de presentación Ante la sociedad La manera de escribir, de redactar Confundirte Ahí, ahí y ahí O sea, a nosotros A todos nos indigna Yendo con doble Más, no nos parece una boludez A mí no me parece una boludez Al trinco tampoco No, no No es una boludez Sí, es súper importante Bueno, ahora me han convencido Ah, ok Con B larga me he convencido Claro, sobre todo, Diego Que vos sos una persona tan letrada A mí me gusta mucho leer Me gusta mucho la ortografía El idioma La etimología de las palabras Diego, vos estás hablando con alguien Y de pronto te pone ¿Querés que vaya? Con doble L Lo bloqueo Igual Pero no creo que sea algo Importante para la Para saber si una persona es buena A mí me molesta Pero no creo que sea constitutivo Hay algo que se logra ver A mí me la baja Si tuviste las posibilidades De saber cómo se escribe Y lo escribís mal Bueno Está bien Partiendo de esa base Partiendo de esa base Obvio Sí, partiendo de esa base con C Sí Partiendo de esa base Sí, está bien, está bien Está bueno Coincido, es importante Es importante ¿Cómo viene la bataza aún? ¿Se sabe? También me indigna el Si habría Oh Ay, el condicional Mami, que condicional Hubiera hubiese ¿Qué habría? Tendría La gente que se confunde Subjuntivo con condicional Exactamente El vistes también Vistes ¿Cuál sería el subjuntivo? La primer La primer en lugar de la primera Ah, bueno, eso yo lo hago Eso es porque tuviste mucho en urbana Si no, ni te darías cuenta Lo banco las repelotas No, yo siempre decía tipo No, fue mi primera carrera Primera Ay, no es tan grave No, eso no me parece tan grave No, ¿cómo no es tan grave? Esa es una palabra tan maldicha Bueno, boludo Pero no es Pero no es Yendo con doble l Yendo también se entiende igual Hay que hacer niveles Hay un umbral Lo que pasa es que Algunos son escritos Y otros son Y tampoco Y otra que está mal Es hubieron Hubieron Hubo Hubo No hay plural Para Hugo Vamos, trinche, carajo A ver Está bien, está bien Evidentemente es una costumbre Que claramente Puede ser Puede Dejala en pantalla Vayan a votar Atención, eh Elecciones AQN Piensen ustedes En la comodidad De la cena De la comida De la almuerza Ah, está haciendo campaña Está haciendo campaña A ver después Si son 15 personas No, no, no Estamos hablando Exactamente La tabla igual No puede meter todo en una Vas a tener que haber Más de dos O tres Se vacía y se llena Se vacía y se llena Con dos tablas Solucionás lo que ocho platos Si cada uno lava su plato Todos somos felices Nadie lava su plato No sucede Nadie lava su plato La gente lo apoya en el coche Y se va Lavar es problema del futuro Y no puede ser lavar comparado con comer No No se puede comparar lavar con comer ¿Vos estás haciendo campaña por la tabla, Mica? Es comparar Es comparar Cagar con limpiarse el culo Igual te digo una cosa Yo No tengo Bueno, buen ejemplo Me puse a pensar Yo el carancheo No es que lo descubrí con ustedes ¿Por qué no? Pero lo hago solo con ustedes Amigos Qué honor Mirá cómo se va No me dan de puta Cuando va a 60 Es Schiaretti Es su hija de perra Prefiero el carancheo Pero me puse a pensar Venía, somos juntos por el plato Ni mi familia Ni mis amigas del carancheo El frente de platos Yo con mamá y papá tampoco Pero si vienen a casa Los invito a A caranchear Sí, re Me parece a parte algo Es como compartir Es como un mate Es como compartir Es como Y de repente vamos a pincharlo Y hija de puta Tiene las vibes Tiene las vibes del mate Tiene las vibes del compartir De lo popular Del encuentro emocional Y no solamente gastronómico No para uno Mi plato, mi comida Esto es mío Claro Uno tiene derecho a su plato No Sí, derecho tenés Sí, derecho tenés Nos están rompiendo el orto Evidentemente para mí puede ser eso Que es una costumbre más moderna Igual me parece El carancheo no No se decís moderna En el asado Viste como el asado Como cuando se enseña el asado Como una comida Como costumbre La imagen que está en las publicidades No ves ese Picoteando Agarrando un pedacito Con un escarbadiente Lo ves con cada uno Con su plato Comiendo con culiante Unión por la tabla Unión por la tabla Lo tiraron acá en Twitch Y plato de madera Plato de madera Siempre Obvio El único tema Con el plato de madera El único tema Con el plato de madera Es que a veces Si no está bien enjuagado Le queda sabor a jabón A detergente Y el primer pedazo de entraña Está medio como Y dicen que No son buenos Los platos de madera Porque como se Quedan grietas Por el cuchillo Ahí se meten las bacterias Como que el plato de madera Es más sucio Que otros De hecho hay que tener cuidado Si cortas carne cruda Porque puede ser peligroso Exactamente Hay que usar la misma tabla Con crudo Que con cocido Si Por supuesto Ridículos No un pelotudo A un campamento Mi grupo de amigos Es muy Llevarte tu plato No, no Pero para Para Pero para justamente Evitar el tema Del lavado Creo que todo Nadie Ningún amigo amigo Tiene 20 platos Y 20 par de cubiertos Es un grupo numeroso 15 No teto ¿En qué contexto Hay que viven Un dos ambiente Tiene 15 platos? No, es que son Un grupo de 22 personas Cada uno Cada uno Y se encarga De lavárselos Y esa manera A mí una A mí una Me pasó cuando recién Me había No es lo normal Chicos, por favor No le digan que es verdad No, no, no No es lo normal No es lo normal No es lo normal ¿Ser tan social Y tan asombroso? Sí No, pero debe ser tan genial Bueno, está bien 22 par de cubiertos Amigos no es normal Y que todo se lave No existe Te vas y te vas a sacar A un quilombo No, no, pero es cierto Pero está bien Que si vos invitás A 20 personas A tu casa Y tenés 10 platos Yo sabés Como lo soluciono Siempre compro Descartable No, no, no Pasado en descartable Es mala palabra No, no Y aparte plástico No, no Descartable bien Viste que es un descartable durito A mí el descartable Hay algo que me entusiasma Sí, tirás toda la vida No, no, no Descartable no va Ya en este momento De la vida Plástico no va Descartable totalmente Eliminado Está bien, es verdad No va Nunca Ay, vos No No tomes líquido En paso descartable No tomes este termo No tomes este vaso Este papel Esta madera de acá No, no Hay que tratar de bajar Lo más que podamos Hacer un azahe Comprar descartable No, la principal razón Para no comer descartable Es incomodísimo Querés cortar un cachotar Y te quedaste sin plato A mí otra vez me pasó Cuando Uy, ya lo digo Te pongo en la mesa Uy, te pongo en la mesa Es un horror No, no Después vemos Si contamina Plato de manera Plato de manera Hay 400 víctimas Hay cosas que las usas menos Y que compras menos Hay que tratar de bajar Lo que más podamos Obvio que tampoco vamos a Bajar línea de nada Pero lo que más podamos Al margen del plástico Comer una entraña En un plato de plástico Es triste Es triste Pero peor es no tener plato ¿Y el cubierto? Ya está Se murió el tenedor Te quedan todos los No, el cubierto es un hijo de puta Bueno, tengo una uña Digo, lo que estoy usando El mango del tenedor Y de repente te comés Un pedazo de ensalada Y tenés un cojo así En el tenedor Y yo Y por lo menos Tragá Que no pasa nada No, no, no Uh, boludo Pero ojo Es peligroso tragar un pedacito de tenedor Ese te puede quedar pegado En la traquia Se vio la escupida No Ah, te escurteaste todo Se te fue Se te escapó Dios mío Ah, bueno Eliminado ¿Qué estás poniéndolo? No, lo estaba buscando Pero no Acá, acá le vengo Uy Ay, boludo 30 de enero No pasa más ¿Vos sabés qué? Uy, me mareo Ay, ay Ay, no llega Me parece que no se lleva Sí, sí Como Ángel cuando descubrió Sí, se llegó Se llegó a ver ¿Sabés qué? Una cosa que descubrí hace poco Que me parece peor O sea, me parece La esnoviada más enorme del mundo ¿Vieron que hay parrillas chetas? No las voy a nombrar Pero hay 3 o 4 parrillas de Buenos Aires Que son muy chetas ¿La que vos vas a ser cheta? Ponele, ¿no? No, no, no Cheta sí Para mí la que él va La del mes Sí No, no La del mes Ok, claro Los que se paga fuerte, fuerte Ok Hay gente que tiene Sus propios cuchillos No, no ¿En qué sentido? Sus propios cuchillos Suponete Si vos vas a comer siempre A la rosa Vamos a decirlo A la rosa negra Por ejemplo Ahí en La rosa negra Hay gente que dice Sí Te pido Te pido la entraña Y mi cuchillo por favor ¿Qué? No Sí, trinche Cómo no Y hacen así Y le abren su cuchillo propio Que si vos querés Dice trinque No ¿Y vos comés con tu cuchillo? Hay gente que feliz Ahí a lo que me encanta En lo que estás diciendo Y sí Me parece una rutina Que me deja Porque si ya llegaste a eso Es porque también Ya te divertiste mucho Exactamente Ya tiraste un chancho A un helicóptero Ya le hiciste Bueno, ¿cómo sigo? Alimentando mi ego Y mi placer Tendré mi cuchillo En una parrilla Exacto Es como Ahí No es que lo llevas de tu casa Está ahí Ahí está Es tremendo El que puede puede Dicen por acá Es una boludez Pero me indigna A ver Bueno, a mí lo que me indigna mucho Mucho, mucho, mucho Que es súper boludo Me indigna mucho Es la gente que habla Todo en disminutivo No sé Voy a comprar un kilo de pan Y me dicen ¿Qué quieres? ¿Un kilito de pan? No, quiero un kilo Y así con todo Totalmente Pásame el pancito Pásame la sodita Háblame Todo Yo soy medio así, creo A mí me indigraron esos audios Con el altavoz Con el altavoz No, aposta que Estoy de acuerdo El diminutivo en excesivo Es terrible Porque el diminutivo Trata de ser tierno A veces es medio como Hot cringe Sí Tipo lo de La tanguita de los podcasts Hot cringe ¿Te puedo tomar la lechita? Está bueno Claro, claro Exacto Queda lindo Y hay algo también Muy, ¿sabés cuándo Usás mucho el diminutivo? Cuando estás a dieta Me di cuenta ¿Viste? Un pedacito Si vos no estás a dieta ¿Qué te comiste? Una milanesa con puré Si estás a dieta ¿Qué te comiste? Una milanesita Con un purecito Ay, yo te vi, boludo El diminutivo va con esta cara Sí, sí La cara es diminutivo Cara de diminutivo Cara de diminutivo Señor, yo lo vi Sí, sí, sí La milanesa pagaba impuestos Amigos de lo grande Ustedes Medio lomo de la vaca Claro Lola Buen día Buen día No sé si es una boludez Pero me indigna Las faltas Sí, yo lo escucho De retografía Me indigna que los hombres Nunca sepan Dónde están las cosas En la casa Chabones Ustedes también viven En esta casa Pueden abrir la heladera Y fijarse Qué mierda Tiene el tupper Sí Bien Bien Banco Hay algo que A mí más que eso Me indigna Que en vez de buscar Hagan reiki ¿Viste? No está Exacto No, no No está Y lo voy buscando Y hace Sí No te vas a levantar En vez de buscar Hagan reiki Es buenísima La imagen de un hombre Perdido En su propio hogar Es espectacular Y a mí Y pasa siempre Que voy a decir ¿Dónde está ¿Dónde está La medialuna de Leble En la mesa? No, no está No está en la mesa Porque ya la busqué ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí Si lo encuentro Te cago atrompado Acá están Uy la puta Que lo parió Boludo Aparte Mirá que si yo voy Lo voy a encontrar Sí Te juro que no están Dos segundos Era levantar la riñonera Eso es cierto Y eso es mucho de madre también De madre De madre Las madres Te encuentran todo Para mí lo esconden ellas Sí, obvio Solo para tener la razón Le tengo mucho respeto A la cartera de mi novia Me di cuenta A ver No sé si les pasa A ustedes Hombres también Sí De que capaz Tu pareja te dice ¿Me alcanzás esto de mi cartera? No, no meto la mano Yo no sé por qué Le tengo miedo No me gusta De hecho el otro día ¿Te acordás que te pedí permiso? Está bien Pero vos No tenías ni idea Que yo tenía la cartera Si es tu novia No vas a sacar Entendés lo que digo Yo me imaginé Que la playa No había llevado un vergon así Pero sin embargo Te dije Che Qué lindo sería Que ahora Para buscar la llave Un pijón No, 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 no No, no, no Pará Y no para de salir Es el español de un mago Sale la verga retráctil Se lo quiero hacer en joda a alguien Me tengo una verga así rosa Me alcanzás un ibuprofero que está en mi cartera Y sacás un pijonazo eterno Que no lo saque porque por ahí vos no lo sacarías Tipo para no exponer a toda mía Mierda Mierda No, mire Es que cuando no conozco a la persona entiendo No, pero a mí no importa Yo a sal le conozco Pero vos Claro, por eso digo Pero me dice Me alcanzo la cartera Y digo Yo se le alcanzo Le doy la cartera Yo también A mí lo que me indigna es de pronto No, no Me alcanzás El No sé La manteca de cacao del coso Y te salgan una gilet Que sí Pero me entendés La consigna No, ¿sabes lo que me pasa a mí con la cartera? No es miedo lo que pueda encontrar Eso Son muy enormes Todo lo que tienen No tienen fondo Tienen muchas cosas Es negra Es imposible Y tiene un orden Tiene un orden Que la persona que la posee La cartera portante Lo tiene clarísimo Sabe Para no poner género La cartera portante Sabe cuál es ese orden De la cartera Que es único Totalmente Yo empiezo a revolver A revolver Te dejé la billetera Abajo de los pañuelitos Y nunca más mal En tu vida Totalmente Y a la cartera tampoco Y a la cartera menos Porque es verdad Que la cartera de las mujeres Tiene nuestro orden Y nosotros sabemos Obviamente No, metés la mano ahí No, no, yo no Es un quilombo ¿Viste cuando dicen Cambié de cartera? Son tres horas más o menos Sí, es verdad Tengo que cambiar las cosas De la cartera a otra ¿El local de ropa Te cobran la bolsa? Ahí también hay una explicación Ecológica, ¿no? Y es medio ecológico Porque estén desapareciendo Un poco las bolsas A mí sabes lo que me indica No, pero perdón Local de ropa ¿Local de ropa? ¿Y qué tenés que llevar Tipo tu bolsa Para que sea como regalo? Nunca vi que te cobran en el local de ropa Es raro eso Es que en general Las de ropa son de papel Es algo malo para la marca De tela, de cartón En el super te cobran Claro, en el super te cobran En el super sí Está bien Sí, para que no uses Para que no uses Son muchas Pero ¿sabes lo que me indigna De los locales de ropa? Sobre todo de bikinis Que te pongan luz blanca En el probador Ya probarme una bikini Es indignante Los probadores son Julio ¿Por qué te ponen eso? Para que veas lo mal que estás Pero al revés Si vos te ves mal No compras Deberían ponerte un Photoshop En vivo en el espejo Algunos lo hacen también Es terrible Hay algunos espejos Viste que decís Yo tengo un espejo en mi casa Y llegás a casa Y decís ¿qué pasó? Sí, también Lo compré y eso también Era Dolores Barreiro Tenía un XS Esos son espejos Espejos falsados Falseados Eso también es terrible A veces es al revés Yo tengo un espejo en casa Que me veo así Claro Yo creo que me refiero Eso es lo que me vea bien Yo tengo una amiga Y salir Yo tengo una amiga Que tiene un espejo en la casa Que me dis 1.93 Cada vez que vas decís Ya entendemos que es mentira ¿Cómo puede ser Que vos salgas de tu cuarto Diciendo Lo bueno que estoy Cuando ves en otro espejo Y me dis 1.40 1.40 Claro Qué loco Lo que es la percepción Boludo De un día De un espejo En una mañana Una luz que te pegó de acá Y te quedó un poco mejor Es increíble Bueno, eso es terrible Cuando te pega la luz De una manera o de otra Bueno, la famosa Holder Hour La Holder Hour Es terrible La locura La Holder Hour Aparece Pensaba que era otra Pensaba que era algo Que no había leído Una más A ver ustedes Es una boludez Pero me indigna Que en los locales Dale ¿Cómo está el polo hoy? Pasa nada Dos años diría Ahí hay agua Buenas chicos ¿Cómo están? Bueno, escuchándolos Estoy muy rica Pero una de las cosas Que más me indignan Y puede ser una boludez Es que mi novio Para ganar seguidores La IKEA Un montón de pibas Y un montón de pibas Es una boludez Pero menigna Porque estás en pareja O sea No sé Que tan bien está Más allá del fin ¿Qué dijo? ¿Qué hace con los pibas? Para tener seguidores Para cualquier cosa Para cualquier persona Ganar seguidores Nadie Nadie gana seguidores Laikeando Nadie usa la frase Ganar seguidores A menos que seas un ponzi Ganar seguidores No, no Pero para Gana seguidores ahora Matando a estos cinco patos Ya está Te quedaste sin computadora Y tenés un rastro de la silla Pero para Imaginate que vos tenés Una cuenta Con poquitos seguidores Y querés hacer La que querés ser Porque tenés un emprendimiento O querés ser influencer Y esas cosas Ahora Perdón No te suben los seguidores Por laikear minas No, no ¿O no? No, lo que supuestamente Seguirá a alguien Claro, eso Laikea sal Y ese alguien te sigue Esa es una excusa mentirosa Total Si querés ganar seguidores Y vas a seguidores mujeres Andá fracasados Vas a tener un montón Mucho más fácil Total Claro Laikea fracasados Claro No laikees Seguime a mí Yo te devuelvo Obvio Laikeando Así que mirá Igual no sé si están boludeces Un fenómeno para la excusa El pibe ¿Por qué estás laikeando A todos los culos Que ves en Instagram? No, para ganarse vida Todo lo que likeás Te empiezan a seguir De última Tengo un emprendimiento De bikinis Claro Tengo que seguir Chicas para ver Qué usan Qué usan el piberío ahora Qué usan las muchachas Qué sello llamar Pensando que Diciendo eso No, no, no Indignese Y tipo las figas Sentadas así Indignese Perdón, Kuki Sí, perdón, Kuki Es verdad Perdón Más Hola, chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué vos? Bueno, nada Yo estoy indignado Pero indignadísimo Porque estaba con tres amigos En el auto Y me cobraron 100 pesos El aire de la rueda Del auto Repito 100 pesos El aire De la rueda Del auto ¿Por qué repite? Me cobraron 100 pesos El aire Repito Me cobraron 100 pesos El aire Está relojado No entendí Cuánto le cobraron el aire Dice el challenge No, challenge Yo Como el de Oriana Como el de Oriana Bueno, pero puede ser que Pero pará El de Oriana Estamos hablando del mismo, ¿no? Que Bay le dice A loba Que le cobraron El aire De las ruedas Lo hacía todo el mundo Sí Ah, una prima Es un poco parecido A lo del agua Pareciera ser que el aire Y el agua Son como elementos Que tenemos muy a mano Entonces no se cobran Claro Pero si vos eso Le das un servicio adicional Como calentarla O congelarla O Presurizarla Para que salga Con potencia En un coso Y que vos ponés 34 Y la llanta Está en 34 Depresión Pero pará El aire no se tendría que cobrar Qué sé yo, boludo Son 100 mangos O sea 100 mangos 100 mangos no es nada Pero no se cobra, ¿o no? En general no Pero hay estaciones de servicio Y te cobran todo Nunca en la vida Escuché que se cobra No sabía Yo desconozco Al no manejar Desconozco No lo sé No lo sé No se está boludeando Lo que Acá el chiste Que ponía claro Lo que decía Oriana Era tipo que Lo que le dijo Oriana A Ova Es que le habían cobrado el aire Porque era aire premium Claro Ese era el chiste Es que el chiste De ese challenge Es ese Es como decir Que sos una hueca Pero si la estación de servicio Dice Mirá, no queremos que haya Tres cuadras de cola De gente acá Ocupando el lugar De los surtidores A cambio de nada Entonces ponés como 100 mangos Nunca escuché ese Sí, sí, sí Yo he pagado por el aire ¿En serio? No, aire premium No, aire premium Pero he pagado Porque la máquina Sí, para que me habiliten la máquina Mirá La machine Eh, eh ¿Y 100 mangos hoy? No, 100 mangos no nada ¿Cuánto es 100 mangos en un centavo de dólar? Es menos de un De un flimpuff Está horrible ¿Cuánto vale un flimpuff? Para mí sale una lucha No No, no tengo idea ¿Qué imagina? Dios ¿Cuánto sale un flimpuff? Díganos en el Twitch Mientras escuchamos Otro audio Hola, buen día a todos Me indigna Ir al baño En vacaciones Y en cualquier lado Tenés que pagarle Y encima te miran Como diciendo Si no lo le pagás Sos un rata Saludos ¿No pagás el baño? Bueno, en los balnearios No, no, yo eso banco De repente bajás Una estación de servicio Y por ahí la que se ocupa del baño Solo vive de eso De limpiar los baños De proveerte De papel higiénico De servilletas ¿Y si no hay nadie? No, si no hay nadie No te lo cobran Te cobran el baño No el papel higiénico Como antes de entrar Bueno, porque hay gente Que de repente En un balneario público Arma el baño ¿Entendés? Como que está tipo Cuidando eso Que no sea un quilombo ¿Y está bien que en los locales Tipo en un bar O que se yo Te pidan comprar algo Para ir al baño? Para mí no No, se acuerdan Creo que es ilegal Sí, se acuerdan Que nos lo contó Mike Que podrías entrar A cualquier lugar Es verdad Pero pasa un montón Y la situación es re incómoda Claro Bueno, dame lo más barato Que tengas Te voy a decir Claro Porque me estoy recagando Por favor Claro Dame lo más barato Y lo que sale más rápido Porque me cago acá Por favor Porque me cago ya Me estoy cagando Es muy bueno ¿En qué momento Te constituiste como cliente? ¿Comprando algo? No, desde que pedís O desde que llega O desde que pagas Pediste O sea, yo pedí Ya fue fiel Una coca Y te vas corriendo al baño No, yo ¿Sabes que yo en España Hice eso? No podía más Necesitaba ir al baño Entro y le digo Puedo pasar al baño Tienes que consumirlo Y digo Después te pido un agua Me estoy recagando Y me fui al baño Porque volví Me compré un agua Y me la llevé Claro Podrías haber sido malo Y irte a la goma No, no, no Me da para confrontar Uno más One more time One more time Es una boludez Pero me indigna Las personas Que caminan lento En el centro ¿Que caminan? Lento en el centro Que caminan lento En la vida En mi opinión Sí, sí A mí me indigna Es verdad Es una boludez Sí, sí Pero me indigna Sí, sí Es verdad Es como No te apures Normal Ritmo normal Claro No una cosa Que decís ¿Qué le pasa? A mí me pasa Salvo que sea un señor anciano ¿Verdad? A mí me pasa en el auto eso En el auto El que va por el carril rápido A 60 Me pone de mal humor Rápido, lento Como Emilia No, anda por el carril Que te corresponde Anda lento Re, anda escuchando un tema Y gozándotela Por el que te corresponde Porque yo quiero ir A 120 A mí me indigna más El que va zigzag ¿Qué? La doble fila En un lugar donde podés estacionar Cortémosla En doble fila Y hay un lugar vacío Donde vos podés estacionar Eso no lo suele ver No, de último estacionalo Si hay un lugar No tapes un lugar Que alguien no pueda usar En los colegios Es un espectáculo Es para pasar y ver Y decir Mirá este pelotudo Esta pelotudo Es un museo Sí, es terrible Lo de los colegios es terrible Y ni hablar de que En algunos están La doble fila de los padres Y el micro Ah, el micro que nos ocupa Vos sabés que Cerca de Mitre Hay una calle muy chiquita Que si no me equivoco Se llama Quirnocosta Quirnocosta Y ahí hay un colegio Y a veces estaciona El micro ahí Y el micro tapa La totalidad de la calle Eso pasa En algunas calles Y colectivos también Entonces Tipo, estás ahí Y hasta que no se sube El último Jopende No podés avanzar A mí me pasó una vez Que estaba estacionada Que salí a buscar el auto Qué cariño Estoy para un infantil ¿No? Sí, sí Un beso a la nena Y de esa año Salí a buscar el auto Y había una persona estacionada Un auto estacionado Sin la tipa Que era obvio Que había ido a buscar A la hija O el hijo al colegio Literal estuve esperando Como que te dijera 25 minutos Y no podía salir Y cuando vino Me empezó a putear a mí En Telefe Porque le dije Señor, estoy acá Esperándose 20 minutos Y me empezó a putear Porque estaba con la criatura Toda estresada Porque la nena tenía dos Toda manchada con chocolate Entendí la vida Claro, claro Pero dije Pero dije Hay gente que de verdad No tiene filtro En el que hicimos De Telefe De la doble fila Que era como la investigación Así Vimos a un flaco Que deja el coche En doble fila Se fue al gimnasio No Hizo su clase Se valió Una hora y media Una hora y cuarto Dejó el coche En doble fila Ese tipo se lo tienen que llevar ¿Y con esto al bien o...? Sí Pará En pleno canitas Donde pasa el 64 Hay bicisenda Entonces la calle es súper angosta Uy, la bicisenda Perdón Perdón a los que andan en bici Pero que las bicis crean Que los semáforos no son para ellos Me mata También le hicimos un Telefe Me destruye Frenen Frenen en el rojo Chicos Plaza Serrano Plaza Armenia Me estoy pidiendo tipo No sé, algo raro En el rojo frenen Porque si no Vos doblás normal Venís en el auto Y si te lo llevas puesto La culpa es tuya Y además la víctima es él No, es hace concha A vos no te pasa nada Más allá de que Podrás romper un auto Un poco el auto Que es una pelotudez Pero ¿Por qué no se frenen los semáforos Con la bici? ¿O es el único vehículo Que no frena los semáforos? Y vuelan, boludo Van una velocidad Me encanta la bici Me parece el mejor medio de transporte El más ecológico El más piola El más moderno Pero frenemos los semáforos Mínimo Es como la regla básica De convivencia Frenar en rojo Avanzar en verde Es tremendo Che, planteamos la preguntita Ah, yo quería jugar No, pero planteamos la pregunta Para abrir debate Y jugamos Y quedan 15 minutes Ah, no se pueden las dos La pregunta es Da larga Bueno, dejemosla entonces A mí me encanta ¿Qué hacemos? ¿Hacemos tipo Un audio más y jugamos? ¿Dos audio más y jugamos? Lo que quieras Dale Eh, porque además Para, tenemos Ya tenemos La idea que se nos ocurrió ayer Ya está realizada Ya está realizada Tremenda maqueta Che, boludo Qué bien labura este equipo La tarde de posiciones Muy bien Ya tenemos tabla Tenemos gráfica Todo del campeonato De juegos Mensual de antes que nadie De likes ¿Cómo venimos? Tenemos zócalo De likes venimos Me parece que estamos bien A ver, 11 mil likes Podríamos estar mejor En esta altura Podríamos estar mejor Pero hemos superado 10 mil Ya estamos en la etapa De hora extra Que estamos haciendo Nosotros hasta las 10 Pedíamos 10 mil Bueno Hasta las 11 Pedimos 15 mil Y deberíamos Como estándar mínimo Sí Deberíamos Dale, vayan a poner like Al vivo No sean malos Si no nos ven Porque en general A esta hora están viendo Nadie dice nada Al igual que nadie dice nada Nosotros solemos Pedir likes al vivo No les cuesta nada Y para nosotros es posta Realmente muy 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 importante La diferencia es muchísima Porque te muestra más el video Más gente se puede sumar A la comunidad de Luzu Más gente nos puede ver Es gratis Es espectacular Y es solamente ser Tac y nada más Es una pajita Pero bueno Es tac Nada más Por eso está buenísimo Hay cosas mucho peores Hay cosas mucho peores A ver uno más Me indigna Que dejen la botella de agua vacía Adentro de la heladera Sí, me indigna Es verdad Cualquier cosa vacía Viste, algún juguito O algo El tupper vacío Soy de esos Me indigna Que me dejen el culito Y tener mucha El culito de la botella Puesto en la heladera Y llegar con mucha sed Y decir ¿Qué es lo que te indigna? ¿La ilusión de sentir Que había agua y no hay? ¿O la desprolijidad De que hay algo así? La falta de respeto De que te terminaste una botella Y la llenaste No la guardes ¿Cómo no la llenaste? Si te da paja Volver a llenarla de agua Ah, no Pero incluso Aunque no sea de llenado No, y si no de llenado Tírala Por eso No la pongas Me indigna la utilización De botellas que no son de agua Para llenar agua Si A ver Llené agua De la botella de la G De la bebida deportiva La usé Y después llené agua Toda la vida con el sabor a G No importa que la limpie Va a mirar el sabor igual Y ya de por sí Es tan triste Si Es tan perdedora la botella Que no es de agua Para llenar agua Si Ya está Por suerte ahora están muy de moda Las botelas como esta Esto está Las térmicas A mí Algo del vaso Que no me termina De encontrar mucho ¿Viste? El vasote de agua Como que Está mal la botella Y el vaso es como algo Que todo A mí me gusta el vaso Ese vaso está godeto Ese vaso está buenísimo La del alcohol no las usan Tipo O sea te termina un jean Y le metes agüita Me gustan Porque son lindas Quedan bien Esas botellas ¿Cómo se llaman esas botellas Que son como de colores? ¿Las de vodka? Sí Esas Absoluto Esas Absoluto ¿Alguna marca más quiere que te diga? Aproveche Moseta Hola chicos ¿Cómo andan? No hay nada Nada Que rompa malas bolas Siendo una boludez Que estás cortando la picada En una juntada con amigos Y mientras vos cortas el salame El queso Hay dos o tres que te van picoteando Te van agarrando un quesito Un salame Y mientras vos no terminaste Yo rolo Es parte Es parte De la rutina Del show Es parte del show No A mí lo que me indigna Es una re boludez Y miren que yo Ustedes saben que para que No para que vos te saques Es muy difícil que algo me joda Un comentario me joda Pero cuando estás haciendo un asado Y viene un hijo De diez mil putas Impecable Punta en blanco Vos estás todo Que pareces tipo Un soldado de Vietnam ¿Entendés? Tipo toda la cara negra Las manos Dejaste la vida Chivado Una noche de enero Que están todos re de blanco Ahí disfrutando El asado Y vos estás todo chivado Y viene uno Que llegó recién Y te dice Falta Sí Che, ¿no le falta fuego a eso? ¿Sabés a qué le falta fuego? Ariel A vos y a toda tu familia Ay, Ariel no A vos no, mi rey No, no A vos no te falta nada ¿Por qué será que esa es la frase, boludo? Nunca te dicen Che, la parrilla está alta La parrilla está baja Es poca carne Es mucha carne Siempre se meten con la cantidad de fuego, boludo Que no hay nada más personal Que la cantidad de fuego Que vos estás eligiendo Porque vos sabés Cuánto le pusiste antes Cuánto le pusiste después Cuándo bajaste Cuándo subiste Si podés subir o bajar la parrilla Cuánto fuego te queda Sí ¿Qué te queda todavía por poner? Porque si a mí me quedan Papas por poner, por ejemplo Necesito mucho fuego para las papas Y la voy a dar men a fuego A la entraña Porque es así finita ¿Entendés? Entra para todo Entra para cuando estás cocinando ¿Y qué le contestaste bien? Yo que le voy a contestar Sí, puede ser Ahora lo veo ¿Querés hacerlo? Pero me dan unas ganas ¿Sabés qué? Estaba pensando justo lo mismo Me dan unas ganas de agarrarte Como con Con el Ponés el hierro caliente Y le jazás acá el sello ¡Diego Leuco! Quemarle acá el chopper A mí me indigna lo mismo Pero con el manejo Ponle ¡Ah! Los que te dicen cuidado Y ni siquiera Los que Hacen como que van a morir Cada dos minutos ¿Verdad? ¡Ay! Cada esquina se asustan En el primer año Es un auto forro Exactamente No, a mí Lo que más me joda Es cuando me dicen cuidado ¿Vos estás manejando? Bueno, es lo que Claro ¡Cuidado! Mirá Primer punto Manejo hace más de 20 años Sí, o sea Puede ser que yo no haya visto algo Pero soy cauteloso No, si me decís cuidado Dame un dato Claro ¿Cuidado qué? ¿Cuidado qué? Cuidado a la izquierda Cuidado a la derecha Cuidado arriba Pero si yo me decís solo cuidado Es peor Porque yo No sabés a qué te estás refiriendo ¿Entendés? Cuidado a la bici Bueno Cuidado a la izquierda Ok Pero el cuidado Y nada más que cuidado ¿Qué significa eso? Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado a la izquierda Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado a la izquierda Ay Dios Ay Dios 15 mil likes mínimo de cara Bueno, estás muy buenos remates Tiraste Te prometí Eso soy un tarado Vale, dale, dale Tarado Trimbo se te viene la frase y la tirás O la venís pensando y decís Cuando el hijo Cuando el hijo Dijo cuidado Y digo Este era un tema Carlos Baut ¿Puede ser? Y dije Ay sí Cuidado Buen día Es una boludez Pero indigna Mal Que los tacheros vayan Por el medio de la calle a dos Yo sé que están trabajando Van buscando gente Pero amigo No frené todo el tráfico Para eso O cuando se paran en el medio de la esquina ¿Qué te pasa amigo? Están en el de pesca Pero es verdad que ahí es una cosa Podría ser menos igual Hay un carril para eso Ahora hay carriles exclusivos Hoy los carriles exclusivos Me rompen las bolas también Perdón que lo diga Pero cuando tenés que llegar a un lugar Y no podés doblar a la derecha Y decís La concha de mi madre Y el GPS te dice Que vayas hasta Hurlingham Ves la vuelta a la izquierda Y vuelvas Y decís Pero dale ¿Qué haces? Vas hasta Hurlingham Y decís Me meto mal Y no voy a negar Que alguna vez He doblado en un carril exclusivo Donde no se podía Pero trato de no hacerlo Porque además Están a full las fotomultas ¿No les llegan a ustedes? Está mal No A mí sí A mí me llegan 100 multas por día A mí también ¿Dónde está? Indignada ¿Eh? Está comodita ¿Viste? ¿A vos también te pasa? Yo me entero siempre Cuando voy a hacer el Cuando renovás el registro No, a mí como el auto Me lo prestan Me llaman de la empresa Y me dicen Hola ¿Tenés cuatro multas? Tenés que pagar las multas Bueno, en una época En Avenida Esa la volteé yo Hice una campaña Y la volteé yo ¿Qué hiciste? En Avenida Córdoba Habían puesto como una zona De detención del lado izquierdo Entonces tenía Bicicenda Zona de detención Tránsito No sé qué Ya que venía a Córdoba Me quejé Me quejé Me quejé Y finalmente se revisó No fue por mí Mucha gente se quejó Y se revisó Y lo sacaron Pero era como una especie De contenedor No me acuerdo Qué carajo era Que le habían puesto Del lado izquierdo Entonces era Bueno, anula en la calle Cada vez hay más cosas Acá arriba ¿Hacemos jueguito? ¿Estamos con ese jueguito? Juegos Che, ni un chivo hoy Mirá Tres solitas así Volando, volando Ni chivo ni tanda ni nada Ni chivo ni limonada Exacto Che, ¿cómo es el juego? Pará, arrancamos ahora el torneo No, yo ya Yoshi y Trinche ya tienen un punto Yoshi y Trinche no tienen un punto Porque no hicieron el challenge No, no Pero no, no Si Yoshi y Trinche tienen un punto Nosotros tenemos un punto Por el strike también Sí, porque no Porque Volvamos cero No hay un punto Porque nos está bien Estás para darles el puntito a ellos Para que No, no, no No cambien No, no Voy a argumentar algo Antes de que arranquemos Con el momento Con la competencia La competencia de juegos Arrancó el día de ayer Con el primer juego Que fue el día de lo comí Que eso en primer lugar El strike fue en enero En otro contexto Donde la idea De cambiando de juegos Todavía no existía Y el challenge No tiene nada que ver No es un juego No es nada que confiere Es simplemente una prueba Que lo cumplimos hoy Comiendo No, no, mentira Son dos cosas independientes Tienes razón Que el challenge No tiene que ver con los puntos No, pero lo tienen que hacer Porque si no Ayer llamamos el Dígalo con Mímica ¿Qué importa que todavía No metimos la coreo Que quiere el pueblo aún? Que todavía la semana es larga No, no Pero pará, pará, pará No, no Yo lo que digo es La idea del juego Fue posterior al Dígalo con Mímica Claro No Fue una vez que terminó El día con Mímica Sí, sí Yo dije No puede ser retroactivo Fue posterior ¿Entendés? Arrancamos Bueno, si quieren sacar el punto Sáquenlo La tabla de posiciones Si es con 1-1 Poné 1-1 1-1 Poné 1-1 que lo vamos a ganar igual 1-1, ¿qué? Trinche y Yoshi Un punto Trinche y un punto Yoshi Tabla de posiciones Bueno, nada La tabla de posiciones Pero poneme en serio, hijo de puta No, quedo No, mentira, mentira Che, es re linda Me gusta Me gusta mucho los colores Me gusta los colores Conductor del mes Eh, pará Y qué, cuando termine enero Tipo el jueves ya definimos ¿Entendés? No, pero es Vamos a enero, febrero Ok, ok, ok O sea, todo este mes que tenemos Programación especial Dale, dale, dale Arrancando desde ahora Perfecto, bien ¿Y el juego de hoy cuál es? El juego de hoy es el siguiente Yo les voy a mostrar Eh, o sea, vamos a jugar Ponele Yoshi, Diego, Mika, Trinche O sea, yo le digo Yoshi Y le muestro una foto de un famoso Y tiene que decir De qué provincia es Oriunda Ah, no es por equipos No, no Este es igual Ok De qué provincia es Oriunda Ese famoso Provincia, no ciudad Provincia Eso es muy importante Si dicen la ciudad No cuenta Bien, te hago una pregunta ¿Es tipo al grito pelado? No Yo, Yoshi Primero Yoshi Pues Diego Diego Buenos Aires Si Yoshi no la sabe O la dice mal Paso Hacemos el, como hicimos Con el cuadro de fútbol Robo El primero que levanta la mano Y roba Me gusta Porque la sabe Se lleva así Me gusta No me gusta El momento pelea De robar el punto Me saca mucho de quicio Pero vamos a intentar Son todos argentinos Son todas provincias de Argentina No es que vaya un uruguayo No Todas provincias de Argentina Bueno Hay seis para cada uno Pero bueno Se pueden ir robando Bien Ah, un montón Me gusta O sea Yo les voy diciendo Quien juega No, pero es así Imagínate esto Tipo Yoshi, Buenos Aires Está Es un segundito Es como nada Que si erras Para adivinar ¿Me resta? Porque esa es una linda dinámica No, errar No, si yo Ella dice Buenos Aires Es de Córdoba Yo digo Eh, Santiago del Estero ¿Me resta punto errarlo? Como me entiendes Ahí le das un riesgo Cuando, pará Cuando robas Claro Si erras perdes un punto Si no tiras por tirar ¿Está bien? Margo ya hay Veis llevando los puntos Así yo voy mostrando ¿Está bien? ¿Les parece bien ese truco? A mí me parece un buen truco Si robas Tenés que acertar Si no restas Si robaste Si no robamos todos Y tiramos Si pifias restas Después si perdes en tu turno No restas Perfecto Hay que robar Si estás seguro Exacto Para que el que roba Si no es tipo Robo, robo, robo Que tenga un peligro Que la palabra sea robo Listo O yo pregunto ¿Alguien quiere robar? Robo Listo, perfecto Así lo hemos ordenado Y no lo gustamos Bien, bien No se puede decir robo Antes que Tati pregunte Yo le pregunto Y si pifias el robo Descontas un punto Perfecto Y el papel más difícil Lo tiene acá Marianela Que es la que tiene que llevar los puntos De esta manera tan específica Igual yo tengo gente Hay gente que también va a chequear los puntos Para que nadie se pase Tengo gente Las EGT Tengo gente que está chequeando Para que nadie se pase vivo Bueno, dale Bueno, arranca Yoshi Dale Primer famoso Gaspu, compartime Ah, es con foto Muy bueno Marco Antonio Caponi Ay, boludo Es muy difícil este juego ¿De qué provincia es? ¿De qué provincia nació? No, no tengo ni idea ¿Ahí robó? Robo Mendoza Correcto Estaba seguro Estaba muy seguro Y no quería ir a arriesgarme A robar Qué difícil Un punto Diego Leuco Sí, el vaca y la vaca Sí Diego Leuco ahora Sí, yo Presente Santiago Artemis Uh Eh Es que lo sé Pero no me acuerdo Voy a decir Santiago Alestero Correcto ¿Ay robó? ¿Cómo correcto? Incorrecto Incorrecto Ah, ¿incorrecto? ¿Ay robó? Eh, yo no me animo a arriesgar Porque soy muy cagón No, no Pero para mí Ahora, cuando ya digas que no vale ¿Puedo tirar lo que pensaba que era? Dale No, no, no ¿Era Córdoba? No Ah, menos mal ¿De dónde era? De Tierra del Fuego De Tierra de la Verdad viene al sur Qué pelo tú Dije todo lo contrario De punto no se lo lleva a nadie Nadie Mica Alejandra Maglietti Buena idea Ay, esto es muy complicado Ay, chicos Pará, cálmate, pendejo Bueno, bueno Yo levanto la mano Para pedir turno para robar Córdoba Incorrecto ¿Ay robó? Robó Formosa Formosa, ¿no? Ah, bien Ah, bien El Chaco ¿En serio? Estaba seguro que era de Formosa Pero segurísimo que era de Formosa Pará, ¿y quién robó? Yo perdí uno Perdí un punto Ah, o sea, ahí le saca un punto a él Por haber robado y pifiar Por haber robado y pifiar Ok Uy, Nico Magaldi ¿Este es para el trim? Sí No tengo la menor idea Así que voy a decir Eh Eh Voy a decir San Luis Correcto ¿En serio? No Wow Correcto Ah ¿Sabés qué decís? Incorrecto Sí, sí Como correcto Muy parecido a correcto Sí, sí Incorrecto Ah, bueno, claro Alguien robó Me ilusioné Y yo sé que si robo voy a menos uno Si pierdo Sí, obvio Y no, entonces no Diría, no Fuera de juego ¿Ya está? Sí ¿Fuera de juego? ¿Buenos Aires? No ¿Qué? ¿De dónde? San Juan Ah, estuve muy cerca Muy cerca La región muy llana Era otro santo Y hoy Estaba en cero, eh Llegó un juego este, eh Pollo Álvarez ¿Buenos Aires? Correcto Sí, ¿es que? ¿Nació en Mar del Plata? O... O... Yo iba a decir Mar del Plata yo Pero bueno, Buenos Aires Sí, Buenos Aires Diego Leuco Ruger King Ay, chicos Es muy difícil Santiago del Estero Sí, bueno Correcto Mika Kazú Pará No, Kazú una, eh Jujuy Ay, correcto Correcto ¡Bien! Qué hija de puta Trinche Vamos, Trinche Fito Paez Rosario Bueno, Santa Fe Sí, vale Vale, vale Vale, vale, vale Bueno, a partir de ahora no vale Ok 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 Pero si soy Rosario Santa Fe No No, porque la pregunta es provincia No, porque la pregunta es provincia Santa Fe, vamos Lo dijo rápido Lo dijo rápido No, parece que es total La bota La bota Shoshi Ah, de vuelta El chaqueño Palavecchino Ah Robo ¿Puedo robar? Sí, porque levantaste la mano antes Que mi chaco Salta Es del chaco Es del chaco salteño Por eso le dicen el chaco Correcto El chaco Eh, Diego Esperá Ay Sofí Morandi Eh, Neuquén Correcto Mica Coti Romero No sé ni quién es casi Ah, Trinche es obvio que sabe Córdoba Corrientes A Corrientes Correcto Trinche Bien, Trino Qué seguridad Y bueno, papá Bueno, bueno Toca, toca Esperá ¿Me podés repasar posiciones hasta el momento? Sí Leuco tiene tres puntos Shoshi uno Mica uno Trinche dos O sea, estás en este momento Por pelear en Lely Siguiente, Trinche Manu Ginobili Eh, Buenos Aires Porque es Bahía Blanca Bien Chicos, está bien acá la aclaración de Ángel Que están diciendo que Maglietti es de Formosa Pero no es de Formosa Nació en Chaco Y después se fue a Se creyó en Formosa Buenísimo Muy buena data Eh, perfecto Buenos Aires Manu Ginobili Shoshi Perfecto Jujuy Correcto Iba a decir aparte Jujuy 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 Es espectacular Ah, pero re fácil esta Le dice Jujuy Diego Calu Rivero Uh, qué difícil, boludo No, no, es fácil No, eh Ay, te quiero ver arriesgando acá, eh Es difícil Mendoza No No, incorrecto ¿Alguien roba? Yo no tengo ni idea Eh No Acá para las chicas Estoy en duda y no quiero arrestar Ay, yo también estoy en duda Tengo ni puta idea Eh Bueno, ¿cuál? Catamar Ay, Catamar Catamar Jamás hubiese dicho Catamar Mirá, vos no tenés ni idea Ni cerca de pensar Eh, Mica El huevo a cuña El huevo a cuña Aviso para quien no sepa Uy, Trinche Chaco Neuquén Trinche, correcto Bien, Trino Va ganando el Trinche Eh, Trinche Darío Barassi San Juan Correcto Muy sencilla Se ponen cinco el Trinche Bueno, queda una ronda nada más Dale Ok Que termine esta verga Yo soy Emilia Emilia Yo Ay Ah, pero que boludo Levanté la mano por la duda No vayas a pifiar Trinche Porque restas uno No, no sé, no sé Entre Ríos Correcto Hijo de puta Qué bien Trinche ¿Sabés? Me toca a mí Dijo Neuco Buenos Aires Correcto No sé de dónde se rinde la verdad Me quedé también pensando Y no, no Ay, boludo ¿Tú tienes que pensar alguna canción? ¿Nadie roba? No Por la duda Y lo conviene a robarle a ¿Pasó? Ustedes podrían robar Y por el resto El único punto que tengo Igual Para sumar Claro Eh Mmm 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 No, no está No, 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 no Es San Juan No, te imaginas Si lo pegabas Te lo digo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, brú Y Mica No sabía, boludo Ay, ¿de dónde es? No, ni idea San Luis La Pampa La Pampa Correcto, Trinche Bien, Trin Eh, acá Eh, Mica Eh, Trinche, perdón Trinche, ¿no? Sí Lula de Sánchez No, no lo sé Entre Ríos No Ah San Juan No Pareros Restaron todos Restaron todos Sí Sí Ya está Igual va ganando No llegamos Corrientes Corrientes Ay, sí Qué pelotudo Hay una más, perdón Pensé que era la última Pero hay una rondita más Bueno ¿Cómo van los puntos? Diego Dos Yoshi Dos Mica Menos uno Trin Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dale, última ronda Pero jugamos para el juego Mickey Cod Santa Fe Ah, claro Correcto, Diego ¿Quién fue? Diego Ah, perdón No me tocaba a mí No, el amigo No, no puedo nada No sabía No sabía No sabía Así que Tranca Santa Fe Mike, amigo arena Uy, imposible Marte Urano Sí Misiones Incorrecto ¿Alguien roba? No, tengo idea No El Trinche viene robando Siete puntos Mendoza Mendoza Mike Mira vos, no lo tenía Mica Di María Rosario Santa Fe Bien, bien Correcto Bien Y último Para el Trinche Carolina Y la Pampa La Pampa Correcto Bien, muy bien Tremendo Trinche Tremendo Ocho puntos Surfshel Oh, serví concha Lo loco Serviste concha Lo bestia Muy bien Dos del Trinche Muy bien Muy bien Che, ganó por goleada encima Pero muy difícil este juego Buenazo, ¿eh? No, pero es buenísimo Es buenísimo Me dolió no saber lo del indio Y me dolió responder mal Lourdes Claro Que no sabía Y la engaña pichanga de Maglietti Ah, muy bueno Que es mega formoseña Es chaqueño para vecino Como vos lo sabías Es un rey Tira el chaco Claro, claro, claro Es verdad Es como que Somi Jujuy Haya nacido en Tucumán ¿Me entendés? Esa es la misma trincha Total, totalmente 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 Buen juego Me gustó Me gusta esto de los juegos Punto para el trinche Punto para el trinche Así que va dos en punta Bien, o sea, va dos el trinche Cero Mika Cero Diego Uno Yoshi Uno Yoshi Este es el juego O sea, puede terminar Treinta puntos al uno Veintipico de puntos Porque si vamos a jugar todo el mes Sí, un juego por día Un juego por día Muy bien Me gusta Ah, un juego por día Claro Y después elegimos tipo El conductor del mes Me encanta El ganador del mes A ver quién ganó más juegos Y después tenemos que buscar Alguna cosa Algún premio Algún premio O alguna cosita Una prenda para el que No, prendas no No, prendas no Porque al pedo Pero premio Premio podemos hacer Premio podemos hacer Está bueno Para nosotros o para la gente Tipo que el último día Algún oyente elija ¿Entendés? O que Busquemos algo para la gente Que elijan no Porque se va a saber Quién va perdiendo Por eso, por eso Hay que buscarle la vuelta Para que la gente gane algo La gente gane algo Me copa Che, son las 11 y 5 ya Sí, chicos También una sorpresa Para el conductor del mes Y lo blogueamos También puede ser Me gusta Me gusta Esa me gustó Un regalito Sí, me gusta Sorpresa para el conductor Los demás piensan Una sorpresa para el conductor del mes Y se hace un blogcito Me encanta Me encanta Me encanta Buen plan Buen plan ¿Se vienen los chicos De entre nosotros? ¿Qué va a venir? ¿Solamente Mateo? ¿O van a venir todos Como hicieron ayer? Todos, todos, todos Es tuyo Si querés ¿Querés? Para mí tendría que venir todos Ahora nos sorprenderá Que venga Manu Dons Arre Vendira ¿El vuelo se tomó esta semana No más Manu? Sí, viene el viernes El viernes ya vuelve Acá me da mucha intriga Porque no se ve No se ve nada Y entran de una Claro Antes era transparente ¿Quién dicen que vienen? Y te va rotando Para mí viene solamente Mateo Para mí Mateo Y en el otro estudio Los ven de atrás ustedes Claro No, no, acá es tipo Que pase el desgraciado Exactamente A ver Mateo Bienvenido 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 Claro que sí Hola Mate Claro que sí Muy bien Hola Hermosuras ¿Cómo andan? Acá tienen ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Chicuelos? Bien ¿Cómo nos trata el segundo día de este horario? Ya habiendo hecho un programa Habiendo visto lo que es Salir y tener el día libre Como decíamos ayer Muy bien Va, yo no hice nada ayer en realidad Como que me mató el programa Y quedé ahí Pero Pero bien Nos gustó mucho el estudio Viste Viste que tiene como una Como el cuarto blanco de ustedes Claro Esa onda de El cuarto blanco ¿Cómo? No, es lo mismo El cuadrado blanco Tenos razón Mala mía Es un buen horario O sea No es ni muy temprano Ni tarde Está bueno Está bueno Y Posta es muy íntimo Como que me sentí Muy cerca de todos Cuando entramos a Luce Estaba la mesa grande Era como Ah Sí No te veo Tiene esa cosita amateur Que ayer lo decíamos Sí, la voz te encanta Me encanta Sí, siempre busco Y aparte se siente como esa magia De que era el estudio viejo Sí ¿Lo extrañan a Don's? Lo extrañamos mucho a Don's Sí Ay, es que se recibe Más en este lugar Tipo chiquitito Como que cuando falta uno Es como No, acá igual la energía de Manu No sé si entra en este estudio Tiene una energía Que es Tipo imposible no extrañarla Como que Este quien esté ocupando su lugar Vas a extrañar la energía de Manu Sí Sí, sí, sí Es como muy especial No, boludo No, no Sabes lo que me pasó Como es una Sí, sí Hasta el cual ¿No? Sí No, boludo Tengo, boludo No, no traje un personaje Para hoy Se muere No, no Después, después, después ¿A vos te pasó alguna vez Desde que se te ocurre Un personaje Y no saber qué hacer? Para hablar trinche ¿Te pasó? Para mí Para mí Se queda la mía En el lugar de Manu Ojo, está muy bien La podés reemplazar Estoy, estoy como Tira Es un tren Bueno, solo tengo que Organizar que lo busquen A mi hijo A la colonia Las pelas tiene un hijo ¿No? Las pelas tiene un hijo Organizo que lo busquen No pasa nada Cuando necesiten estoy Si llegás a la mañana Justo necesitamos Bueno, ahora me No se puede organizar Boludo, te hago de Manu Hace cinco horas de aire Sí, sí Nunca nadie fue tan perjudicado Por una frase Desde la abuela Del cuento que contó Rolo hoy No, boludo Volvió Ariel ¿Te di a Ariel? Volvió Ariel Brutas fotos Claro que sí No hay idea Pero les hace una hora divina No, la debía a nosotros Porque no Lo que pasa es que con nosotros No estuvo en Pinamar Con nosotros no estuvo en Pinamar Porque se fue Se fue la segunda quincena Y teníamos unas ganas De tener fotos así Facheritas No, no, la me interrumpió Cuando estuvo Fue una locura Un capo, un capo total ¿Quieren anticipar algo De lo que se viene hoy? ¿O quieren hacer un enigmático? Nosotros no somos enigmáticos No nos gusta Ustedes van full al frente Hoy viene Sabri De Sabri Benka Como conductor invitada Sabri Benka Ayer vino Benka Hoy viene Sabri Muy bien Vamos a estar hablando De eventos canónicos ¡Uh! Nosotros el día que hablamos de eso Tuvimos medio programa Tratando de entender lo que era Bueno, tampoco Es complicado ¿Viste? Tampoco lo entendemos también Pero vamos a ver Tenemos dos caminos para allá Me gusta, me gusta, me gusta El evento canónico Después hablar de otras cositas Que si tenemos preparadas Para la apertura Es una gran idea Chicos Los dejamos con los niños El futuro de este país Señoras y señores ¡Hermoso! Chequen con entre nosotros Nosotros nos vemos mañana Vamos a hacer fristas mañana Antes que nadie A vos, si te gustó este video Tenés que darle like Y suscribirte Qué pesado con el like Que bueno, se lo pido todos los días Bueno, y dale like ¿Y el próximo video dónde está? Y el ve acá Acá está Acá Próximo video ¡Suscríbete al canal!